No es un noticiero, no es un magazine ni un podcast, no es el matutino que te enseña a cocinar. Es el club donde cualquiera puede abrir la boca, párate, prepárate que el club va a comenzar. Todo pasa aquí en el club. En el club. El que no se sepa este rap no nació en Colombia, no sabe lo que es una fiesta, no sabe lo que es pelar fiesta cuando le prenden a uno las luces. Porque en algunos casos esta canción de Big Boy que se llama Mis Ojos Lloran Por Ti, era el índice para decir o el indicador para decir lárguense de esta fiesta. ¿Para que se fueran? Es que en algún momento, vea, lo que es esta y la de la factoría, en la mitad no cazaba, por curva melódica no cazaba. Ah, qué va. Le voy a decir a quien le cazaba a cualquier hora del día, a mi tío. ¿En serio? ¿Su tío es el Big Boy fan? Yo tenía un tío que le gustaba empinar el codo. Es cuando llamaba a mi abuelita porque ya se le habían ido los traguitos de más. Mi querido tío llamaba a mi abuelita y le ponía esta canción. ¿Le ponía esta canción? Y la abuelita decía, ya, este se los tomó. Hágame el hijo de madre, por favor. A cualquier hora de la noche era como el anuncio de que estaba vivo. Bueno, me parece una validez que una canción le haga dar cuenta a uno que tiene el mood del día de hoy. Hoy es viernes, aquí estamos, el Club de la Calle 96.9, pero mañana, para los que no saben, pero antes de eso yo tengo que dejar eso, sería un error mío no dejarlo. Sí, de acuerdo. A ver. Vuelve a tenerte, vuelve a tenerte cerca de mí. ¿Qué? Es decir que mañana es festivo, para los que no saben, mañana es 20 de julio, así que vamos a leerlos a ustedes, 316-741-4665 y a escucharlos. ¿Qué hay para hacer un festivo? Ya sea en Bogotá o que de pronto si usted va a viajar. Mejor dicho, ¿qué va a ser mañana 20 de julio? Los escuchamos en el 316-741-4665 y muchos tienen que saber, bueno, en ese caso, ¿cómo sería, Marta? Si el festivo es mañana, el domingo hay pico y placa regional, no. En minutos les voy a estar entregando información de qué va a pasar el fin de semana, sobre los cierres viales, los horarios que se van a aplicar y cómo va a ser el desfile en la ciudad de Bogotá en honor al Día de la Independencia. Pero por el momento, 6 de la mañana, 3 minutos, aquí en 96.9 en la calle, les quiero recordar cuál es el pico y placa para hoy, viernes 19 de julio. Importantísimo. Porque hoy solo pueden circular, muchachos, los vehículos particulares que finalizan en 1, 2, 3, 4 y 5. El resto de placas, recuerden que no podrán movilizarse hasta las 9 de la noche, porque de ser así, usted puede ser sancionado. Además, les recuerdo que hoy sí hay racionamiento de agua en Bogotá. ¡Ay, ay, ay! Así que es importante que tengan en cuenta las siguientes localidades. Antonio Nariño, Barrios Unidos, Chapinero, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe, Uribe, Santa Fe, Teusaquillo, Tunjuelito y Usaquén son las localidades que se quedarán por 24 horas sin el servicio de agua en sus casas. Todo a raíz del racionamiento de agua que estamos pasando en la capital de Bogotá, o en la ciudad de Bogotá. Y más adelante, en otras noticias, les estaré ampliando también información sobre la falla de Microsoft. ¡Ay, Dios mío! No sé si han escuchado, pero desde tempranas horas de la madrugada, esto ha provocado problemas de comunicaciones a nivel global en diferentes empresas, principalmente en aerolíneas. ¡Ay, Dios mío! Hay un programa acá que se llama El Dalet, que es con lo que realmente hacemos parte, digamos, como de radio. En ese momento estamos sin ese programa. Mejor dicho, lo que pasa aquí en adelante, no es mi responsabilidad, doctor Gallego, pero, o sea, ¿estoy como con solo una mano? ¿Estoy realmente solamente con una mano? Claro, no, no sé cuándo. Ese tipo de tecnología falla y ese tipo de tecnología que involucra cualquier área de servicio de cualquier empresa, lo decía ahorita Marta, aerolíneas, entidades bancarias, universidades, medios de comunicación, pues todo el mundo está afectado en este momento. Así comenzó la película Yo, Robot, y ya saben en qué termina esa película de Willisby. ¿En qué termina? Yo no me la he visto. Que los robots dominan la tierra. Yo no voy a decir nada. No, 6-5, venga, ¿qué hay para hacer mañana? 20 de julio, va a viajar, no va a viajar. Ya está preparando su carro para salir por carretera o simplemente tiene que trabajar. Omar, cuéntenos, 3-16-7-41-46-65. Eso. Abrazo, papá. Hay muchos que mañana van a estar trabajando ese fin de semana, ahorita les cuento qué vamos a tener en la calle porque acá tampoco paramos y estaremos, por supuesto, sábado, mañana festivo y el domingo con ustedes. Qué chido todos los domingos de 5 de la tarde a 7 de la noche y estamos con lo mejor del regional mexicano. Yo tengo una propuesta aquí en la calle 96.9 y es que cuando los festivos caen sábado, domingo, como el sábado y el domingo, son fechas que no todo el mundo trabaja, alguna parte de la población sí lo hace, pero una mayoría no lo hace. Ese festivo se debe aplazar para el viernes o para el lunes para que todo el mundo pueda disfrutar de esa fecha. Estoy completamente de acuerdo con usted. ¿Me apoyan? De hecho, me voy. De hecho, voy a tomarme el viernes como festivo. No, no se puede ir usted porque ya se fue cuervo ayer. Acuérdese que está en cambio de sexo y no ha podido volver. Ay, qué mentira. Esperemos que ahora se llame Lucía y que todo salga bien. Ay, mentira. Saludos para Leito, que acá de parte de todo el equipo de la cabina y de la calle que se recupere pronto y que lo esperamos aquí la otra semana. Nos está escuchando en este momento y nos está viendo. Obvio no está. Obvio no está por llamar dormido con un berraco. Claro, yo sé que no. Pero bueno, de todas maneras, para que la gente también... Mándele un besito. Mándele un besito. Quienes lo han estado preguntando, quienes lo han estado preguntando, pues para que sepan que él ahí poco a poco se ha ido recuperando, pero afortunadamente está bien y aquí lo vamos a tener la próxima semana. Mándele un besito de recuperación. Mándele un besito y un abrazo para mi Leito que se recupere. Como ayer el pico y placa. Por eso, mándele un pico y placa. El pico y placa para Leito. Chao, Leito. Chao. Pronto, aquí lo estamos esperando. Ay, cuánta sensualidad. ¿Qué van a hacer este fin de semana? Lo leemos. 316-741-4665 y los escuchamos a las 6 de la mañana, 7 minutos en el Club de la Calle 96.9. Más adelante, Marto, se nos va a contar a nosotros qué es lo que está pasando en este momento. Ayer salí, no pregunten a qué, porque no les puedo dar la respuesta, pero salí sobre la una de la mañana a hacer algo. Y estaban haciendo algunos de los últimos ensayos. No pregunten a qué salí a la una. Salí a la una de la mañana. Tuve que salir a la una de la mañana. Te puedo contar, yo a las 12 de la noche estaba regresando a mi casa después de trabajar y me tocaron esos berracos cierres. Ensayos, sí, sí, sí. Y ensayos que yo decía, ¿es necesario hasta ahora de verdad tenernos en un tranco en la 26 porque están ensayando? No, sí es necesario. Sí, sí, sí. Ese desfile es cuando cuenta con la presencia de nuestras fuerzas militares. Entonces, ellos digamos que se organizan con anticipación para poder ofrecer un desfile bien bonito en el Día de la Independencia. Por eso, esos ensayos se hacen en horas de la noche. Y mañana, como decía nuestro oyente, pues saldremos a las calles, ¿verdad? A visualizar, acompañarlos y a disfrutar de este 20 de julio. Ahora, lo que son los horarios, lo que han dicho las autoridades locales y demás, yo se los estaré contando en el transcurso de la mañana en cuanto vaya llegando información. Asimismo, les tengo mis noticias judiciales. Y es que no sé si ustedes se acuerdan, pero yo hace unas semanas les conté sobre esta banda de delincuentes y de bandidos que estaban aprovechándose de las personas que se movilizaban en motocicletas, en motonetas y demás. ¿Recuerdan? Sí, sí, sí. Sí, claro. Listo, estaban haciendo de las suyas y cuando las autoridades dieron con ellos fueron tan descarados que empezaron a reírse porque creyeron que en este país, pues sí, se puede hacer lo que quieran. Y en ese momento están rindiéndole cuenta a las autoridades, además de que apenas cumplan con la condena, los van sacando del país. Esto y mucho más en el transcurso de la mañana, por eso ustedes no se pueden desconectar de 96.9. La calle, porque no solo entregamos buena música, estamos también atentos a inscribirlos al Combo de la Independencia y demás, sino que también estamos manteniéndolos informados en cuanto a noticias para que ustedes sepan qué pasa en la ciudad. Noticias como Luis Alberto Posada, Martica, oyentes, Robert. Un abrazo, un abrazo para el maestro. Anda con quebrantos de salud. Voy a contarles cuál fue el último reporte que arrojó la clínica del country donde tuvieron que atender al maestro. ¿Qué fue lo que le pasó? Más adelantico, en minutico les voy a explicar la historia completa. También vamos a hablar de Carolina Cruz, porque abrió su corazón y contó qué le hizo llorar por culpa de las redes sociales. Un tema que realmente la afectó y que esta vez decide compartir. Pero también vamos a hablar de cosas un poquito más alegres. ¿Qué? Regalo sorpresa de cumpleaños a Luisa Fernanda W que celebró por todo lo alto estos 31 años de vida. Todo eso se los vamos a contar aquí en el Club de la Calle, la mandamos a 96.9. Así que ustedes no se pueden mover ni un segundo de ese dial porque esta mañana está cargadita de información y de energía para todos ustedes. Vamos a dejar completa esta para que se devuelvan en el tiempo a los que en algún momento, en un bar chillando, empezaba a sonar esto y simplemente activaban esa llamada y ponían al lado del parlante. Aquí está Big Boy, mis ojos lloran por ti, 6.11 minutos. Es viernes, esta es la calle 96.9, la manda más. Yo no los quiero asustar y no vayan a empezar ahorita a comprar papel higiénico y demás, pero a nivel mundial, Marta, se cayó Microsoft y así arrancaron muchas películas de miedo en donde la tecnología nos tragaba. De hecho, Robert, Alerta News 24 acaba de reportar que esta es la mayor interrupción informática de la historia y es que usted en este momento si está intentando ingresar alguna de las aplicaciones de Microsoft a su correo o está teniendo problemas, pues tenga presente que se registró una falla desde altas horas de la madrugada, ya se empezó a publicar porque han tenido inconvenientes con Microsoft y no es solo en Colombia, en Latinoamérica, sino son fallas a nivel mundial. Ha afectado empresas, principalmente aerolíneas, una falla que se ha registrado también en el sector financiero, en medios de comunicación, así como en otras industrias. Obviamente, esto es una noticia en desarrollo y se espera que en el transcurso de la mañana, del día, pues se empiece a entregar soluciones. Pero obviamente, si ya las personas empiezan a través de redes sociales y demás, pues a dejar la inquietud de qué es lo que está pasando en el mundo y cuando hablamos de temas digitales, ahí todos como que nos asustamos. A mí eso me asusta, la verdad. Claro, y saben que lo más chistoso, yo creo que en algún momento, hoy o durante esta madrugada, muchas personas pensaron que la falla era de su computador, de su equipo, de su celular. Ustedes saben cuánta gente prendió y apagó el computador, el celular, desconectaron y conectaron todo pensando que era una falla personal, tranquilo. Si usted estaba en esas, fresco, que no es usted, no es un problema suyo, es un problema global. ¿Creen ustedes que ya dependemos mucho de la tecnología? Es decir, si en este momento, no sé, nunca vuelve a reaccionar Microsoft, no volvemos a tener correo electrónico, pero después de eso se cae TikTok, después de eso se cae, no sé, se cae Instagram, se cae Facebook, se cae WhatsApp. ¿Creen que dependemos en la actualidad mucho de la tecnología? Totalmente, Robert. De hecho, yo siento que somos esclavos de la nueva era digital. Yo también, pero ¿sabes qué? Sí, siento que eso es una buena pregunta para los oyentes de la calle 96.9. De verdad, ¿ustedes son adictos o creen que somos adictos a la tecnología o que realmente no podríamos continuar con nuestras labores de pronto en el hogar o incluso en los trabajos por culpa de la tecnología? O sea, usted se queda sin almuerzo, por ejemplo, si no puede pedir a través de una aplicación, no puede ir a trabajar si no puede pedir un servicio de transporte a través de una aplicación. ¿Somos así de dependientes? Manden ya mismo nota de voz, 316-741-4665. ¿Cuál es la red social que usted cree o se siente más adicto a esa red social? Es decir, que si se cae Instagram, usted entra en desespero o usted dice, no, realmente a mí, si me quitan Facebook, yo me enloquezco. Nota de voz al 316-741-4665. Si a mí me quitan, no, es que saben que yo no soy tan dependiente de las redes sociales, siendo muy sincero. Hay que aclarar una cosa, son las redes sociales, ¿verdad? Que son aplicaciones, pero otra muy distinta es este tipo de software que, por ejemplo, en el caso de las grandes empresas del mundo, pues prácticamente dependen de ellos. Entonces, por ejemplo, muchas personas que necesitan tomar sus vuelos y demás, si no está funcionando este sistema, cae inmediatamente, quiere decir que se quedan sin la información, sin los tiquetes aéreos, sin toda la información necesaria que está en ese sistema. Entonces, ahí es donde entra la preocupación y es una falla que inició en Estados Unidos y que se ha ido extendiendo en horas de la noche, desde anoche, en todo el mundo. Y por eso prácticamente se está registrando un bloqueo a nivel global en diferentes sectores económicos. Imagínense uno como piloto que esté o no hay obviamente con el radar o no sé cómo funciona eso y no, listo, estamos a punto de aterrizar en China y de un momento a otro no tengo absolutamente nada por dónde ver. Exacto. Eso es lo que está diciendo usted, Marta. O cómo será, por ejemplo, en las clínicas. Las clínicas donde de pronto necesitan registros de medicamentos, exámenes médicos, exactamente, a descargar la historia clínica y no lo encuentra porque hay una falla en Microsoft y hace que muchas de esas plataformas o de esos servicios que hay pues no se puedan usar por los médicos o por las enfermeras que están de turno. Escuchemos a los oyentes hasta ahora, 316-741-4665. En este caso hablamos obviamente de Microsoft, que a nivel mundial está caído. Lo que decía Manu hace un rato, si usted está reseteando ese computador desde las 12 de la noche, no se preocupe que no es su computador. Se cayó una de las empresas más importantes de tecnología a nivel mundial. Pero le preguntamos a usted, hablando un poco de la dependencia que tienen algunas personas por la tecnología, si a usted le quitan qué red social, ¿se desesperaría? Usted diría, oiga, como que yo entro en complot. Lo escuchamos hasta ahora, 316-741-4665. Yo siento y estoy completamente de acuerdo con la oyente que deberíamos, por lo menos un fin de semana, desconectarnos de todas las redes sociales, que si no hay YouTube no pasa absolutamente nada, que si no hay Instagram, que si no hay Facebook. Manuela, ¿cuál red social le quitan a usted? Y usted dice como, ay, Dios mío. No, yo soy cero dependiente de las redes sociales. De hecho, controlo mucho mi consumo. Me meto, veo un ratico, hago mi trabajo, que como está ligado obviamente a las noticias del entretenimiento, pues trato como de estar ahí al día, apago, cierro y a un ladito y puedo dejarlo en cualquier espacio de mi casa. No me hace falta, no lo extraño. O sea, usted podría sobrevivir tranquilamente sin internet. De hecho, soy parte de, digamos, fan de lo que dijo la oyente de la calle 96.9 y es qué rico que pasara un día, un fin de semana, en donde se cayeran todas las plataformas digitales, donde uno no pueda meterse a chismosear la vida de nadie, ni nadie se pueda meter a chismosear la de uno. Y le toque uno sentarse y hablar con la gente mirando a los ojos. ¿Cómo será eso? Porque la gente se le olvidó cómo es el tema de hablar mientras miran a la cara. Eso me gustó. Uno en los restaurantes a veces que está más pegados al celular que a la misma persona que tiene al frente y después, ¿por qué no le saqué el número? ¿Por qué no me lo levanté? Pues, pendejo, porque estaba pegado a Instagram dándole like a modelos. Pero miren, esto nos pasaría de pronto a nosotros, que usamos las redes sociales de manera jocosa. Pero yo no creo que la opinión sea la misma de aquellas personas que dependen de redes sociales, generan ingresos en redes sociales, que su trabajo en la mayor parte del tiempo es a través de las plataformas digitales y eso sí crearía un caos total. ¿Cuál es la red social? Que si en este momento usted le quitarían, se desespera, 316-741-4665. Pero es que uno antes llamaba, uno antes siempre tenía la llamada que se perdió de la costumbre. Pero una vez ella paga un plan de internet o algo, o me pasa a mí que yo digo, uy, tengo muchos minutos, uno ya casi no llama. Lo llaman a uno a joderle la vida, pero usted nos contó ayer, Marta, que ya está la ley que le dicen a uno que no puede llamar en ciertos horarios. Deje de joder. Ah, bueno, pero es en el caso de entidades financieras y demás y eso solo aplica aquí en Colombia. Pero con la caída de Microsoft, que es un sistema a nivel mundial, muchos medios de comunicación han tratado de ir reportando el minuto a minuto de lo que va pasando. Y en este momento dicen que esto se debe a un fallo en la actualización de un antivirus, que es el causante de la caída de Microsoft a nivel mundial. Así que no queda de otro que tener paciencia el día de hoy. Si usted tiene la oportunidad, yo haría la recomendación de cerrar sesión de cualquier aplicación que usted tenga abierta. Utilice sus cuentas de Microsoft, porque es mejor evitar en caso de que ese antivirus, además, pueda robar información y todo el tema, como que tengamos esa precaución, ya que nosotros estamos tan expuestos en esta era digital. Así comenzó la película un día después del mañana. Yo solamente doy datos. Ya, hombre. Así comenzó. Yo me preocuparía. Mire, yo me preocuparía donde salga Will Smith a decir, guardémonos. Tienen razón. No, ahí sí nos toca. No sean tan fatalistas. Van a ver que en un ratico seguramente se soluciona el problema. Así comenzó la película La Pena Máxima. Yo siempre he dicho que todo lo que hemos visto en película no fue porque a alguien se le ocurrió así de la noche a la mañana. Todos son predicciones. Exacto. Debe haber un antecedente. ¿Alguna vez ustedes se imaginaron que íbamos a pasar unas pandemias? No. Ya lo habíamos visto y se había registrado en la historia en algún momento de la vida, pero en pleno siglo XXI nosotros lo vivimos. En algún momento nos imaginamos que íbamos a estar tan, digamos, adictos a la tecnología. Y aquí estamos nosotros ya dependiendo hasta de la inteligencia artificial para hacer un ensayo. Pero si todo lo que hay en películas es verdad, entonces ¿dónde está la casa de Willy Wonka con todos los enanitos que hacen chocolate? Tiene que estar. Acai dos. Seis de la mañana, 32 minutos. Escuchen el Club de la Calle 96.9. Y hasta ahora noticia del maestro Luis Alberto Posada. No, pero vamos de mal en peor, imagínense. Primero se cae Microsoft y ahora el maestro Luis Alberto Posada se maloqueó, se maloqueó el maestro Luis Alberto Posada, pero ¿qué fue lo que le pasó, mano? Luis Alberto Posada está reportando a través de sus redes sociales, o no él, seguramente su equipo de trabajo quebrantos de salud. Aparentemente el maestro habría tenido que ir a la clínica del country porque tenía un percance con el tema de la presión arterial. ¡Ay, su madre! Él asistió al centro médico donde le suministraron medicamentos, lo estabilizaron y lo devolvieron a su casa. Sí. Pero aparentemente la situación persistió. Razón por la que tuvo que regresar nuevamente a la clínica del country, donde está en monitoreos, chequeos médicos y en control de la presión arterial. Resulta que en medio de todo esto se hizo público un video en donde el hijo, a mi posada, decidió compartir el momento exacto en el que su padre sale para la clínica y esto fue lo que dijo obviamente en tono de preocupación, lo tenemos aquí en la calle 96.9. Escuchemos qué dijo el hijo de Luis Alberto. Y esa es la mejor forma de estar presente para este artista. Claro. Oraciones para que obviamente se recupere, porque es lo que todos queremos seguir disfrutando de su música. Robert, adicional a esto, él tenía un show muy importante este fin de semana, 20 de julio. Sí, señora. Tenía Luis Alberto Posada el ídolo del pueblo. En el Movistar Arena, es verdad. En el Movistar Arena. Pues tuvieron que reprogramar este espectáculo debido a este percance y quedó para el 11 de octubre. Y las boletas y las boletas. Se ha dado un comunicado oficial en el que dicen que las boletas que ustedes tienen para ir al evento que se iba a realizar el sábado son válidas perfectamente para la nueva fecha, 11 de octubre. Las localidades son las mismas. Y él, obviamente, pretende estar muy bien de salud para poder cumplir con este evento, que para él, además, es de verdad uno de los más importantes de su carrera musical. En nombre de la calle 96.9, le mandamos un abrazo gigante al maestro Luis Alberto Posada. Esperamos que se recupere. Maestro, que esto solamente sea un percance de esos pequeñitos y tenerlo muchos años más en Tarime, por supuesto, disfrutando de sus canciones. Ojalá sea así. Por último, les cuento que la clínica del country dio un comunicado del estado de salud del maestro Luis Alberto Posada y dice, entre otra información, pero destacamos esta, el señor Posada está bajo la observación de un equipo médico y asistencial multidisciplinario. Se encuentra estable y su condición de salud no compromete su vida. El cuerpo médico ha estado trabajando diligentemente para garantizar el bienestar del paciente y proporcionar atención médica de alta calidad. Así que hay que estar pendientes. Sí, claro, estaremos pendientes de la evolución médica del maestro Luis Alberto Posada. Un beso y un abrazo y también para la familia del maestro, porque lo que le quedan son años en Tarima y esas canciones que le dan a uno, son de esas canciones pegrilosas. Sí, sí, sí. Más un viernes. Oh, un viernes, claro. A esta hora de la mañana, 6.47 minutos en 96.9 en la calle, les contamos cómo va a estar la programación para este sábado 20 de julio, que conmemoramos 214 años de nuestro grito de la independencia. Ay, que ya pasó mucho tiempo ya, independizados hace 214 años. Sí, sí, sí. Ahí me traigo los recuerdos de esa fecha. No, porque hubiera estado, obviamente, hace 214 años. Sino porque todos los 20 de julio, mi papá prendía el televisor desde tempranito en la casa, porque había que ver todo el desfile que hacían la transmisión. Obviamente, yo no vivía en Bogotá, sino en Manizales, pero me acuerdo mucho que era un momento importante ver el desfile, sí, claro. Una fecha que nace hace cuántos años? 214 años. Un grito de independencia que nace desde el florero de Llorente, ¿no? Sí, 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 todo arrancó por el florero de Llorente. Pero venga, Llorente, ¿por qué abrió las floristerías y ese día era festivo? Son dudas de la historia. Ustedes no me lo van a creer, pero yo soy fusilero, acá donde me ven. ¿Un fusilero? Yo hice parte también en algún momento de una de las marchas el día de la independencia. No, vean. ¿Ah, sí? Sí, colegio militar, y me tocó marchar desde la Plaza Bolívar hasta la 45, no, hasta la 51, con séptima. Ahí marchando, papá. Cuando yo estuve en el ejército, también me pusieron ahí que a marchar, pero ese día tuvimos misión en Vietnam. Ah, oiga, ¿se es sobreviviente de Vietnam? Sí, sí, entonces nos devolvimos, nos devolvimos. No, me imagino. Los hombres de esta cabina salen con unas cosas más raras. No, es en serio, yo soy fusilero. No, bueno, yo a Robes le creo. Yo soy fusilero. No, yo también le creo a Joan Anticu. ¿De Vietnam? No, claro, claro. Graduado con honores en el Sinaí. Ah, caramba. No, me imagino, claro que sí. Marta, pero va a haber cierres en Bogotá. O sea, para que tenga en cuenta la gente, no se meta por dónde mañana. Sí, miren, el día de mañana el desfile tradicional se va a llevar a cabo a lo largo de la avenida Boyacá en ambos sentidos. Este comenzará a las 9 de la mañana, desde la avenida Primero de Mayo, hasta la avenida José Celestino Mutis, más conocida como la calle 63. Sí. Allí los cierres viales comenzarán a partir de las 12 del día de hoy, de la medianoche. Ah, ok, desde hoy está cerrada, las vidas siguen para que estén atentos, desde la medianoche. Y se van a mantener cerradas hasta que finalice este evento. Que este año, señores, pues ya nosotros estamos acostumbrados de ver ese desfile que es muy bonito, que no solo se hace en la ciudad de Bogotá, también en principales ciudades del país. Y salen los miembros del Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aérea Colombiana y, por supuesto, nuestra Policía Nacional. Estos días hemos visto, ¿no?, que se han hecho ensayos, que han reportado, pues, que en horas de la noche, Robert, por ejemplo, nos contaba que se han ido preparando. Es verdad. Y la gente que le gusta salir, acompañar este desfile, sale en familia y es un buen plan para el día sábado, que es un festivo por esta fecha de la independencia. Sí. Recomendaciones. A ver. ¿Cuáles? Saquen su sombrilla, usen su bloqueador, saquen el agua. Y cuiden los niños. Puede que llueva, puede que haga muchísimo sol y estén pendientes de sus niños y salen a compartir y a disfrutar de este desfile. Además, el 20 de julio también no solo hay desfiles en las ciudades capitales. Sí. El 20 de julio, aquí en la ciudad de Bogotá, es la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de la República. ¿Eso qué quiere decir? Eso significa que todos los 20 de julio se elige el presidente de Cámara, el presidente del Senado de la República y se hace la instalación de estas sesiones. O sea, prácticamente se da paso a lo que se viene el próximo semestre en cuanto a lo legislativo. Y nosotros tenemos la oportunidad, si usted no puede salir a acompañar el desfile, pero quiere conocer cómo se dan estas sesiones, la instalación de estas sesiones. ¿Eso quiere conocer quién es que dan? Como presidente de las cámaras, o usted quiere saber cómo estuvo el desfile, pues desde el canal institucional siempre se transmite desde las 9.30 de la mañana, o hay otros medios que también lo cubren. Parcheamos mañana y nos sentamos a verlo en la cámara y eso. Claro, imagínese uno ahí. Pongo a mi casa, ¿qué llevan? No, una almohada y una coja para dormir. Esas sesiones son larguísimas. Seis de la mañana, 51 minutos, una que sí anda de fiesta y tiene buen plan, es la esposa de Pipe Bueno, ¿no? Luisa Fernanda W. Luisa Fernanda W, generadora de contenido digital y empresaria que celebró su cumpleaños como lo quisiéramos celebrar cualquiera de nosotras, con una wellness party. ¿Una qué? Esto fue un invento que dice ella, que pues creó para su celebración de su cumpleaños número 31, wellness, es bienestar y pues party es fiesta. Entonces ella dijo, vamos a hacer una fiesta en donde primero pensemos en nuestro bienestar, nos desconectemos, hizo una dedicación, hicieron el ingreso a agua con hielo. Esta gente rica, sí. Sí, ¿qué les pasa? A mí me olvidaron a wellness party, yo venga, no va a haber empanada, no va a haber arroz con pollo, no va a haber pantajado. No, pero seguramente hubo otras delicias ya en el momento de la party, porque obviamente hubo, yo vi paella, yo vi comiditas ricas, chiches, yo vi una celebración por todo lo alto. Con las galletas de chía, así con salsa de tofu, o sea, increíble. Ay, a mí me parece que la fiesta se veía buenísima, además muy bien pensada porque se acabó la parte del espíritu, alimentar el alma y empezó esta fiesta por todo lo alto. ¿Qué pasó? Que hubo una sorpresa en la mitad de la noche de Pipe Bueno a Luisa Fernanda W, y fue que la sorprendió con una artista que a ella le fascina. ¿Quién? Ken White. ¿Se acuerdan del dueto Rakim y Ken White? Sí. Que eran dos personas, obviamente, esto era un dueto que en el 2003 inició y duraron como hasta el 2007 más o menitos. Pues Ken White estuvo presente en la fiesta de Luisa Fernanda W, sorpresa de Pipe Bueno en la mitad de la noche. ¿Saben qué me dio años de vida? ¿Qué? Los gritos de Luisa Fernanda W cuando vio a Ken White, o sea, se nota que realmente es súper fan de ese artista. ¿Pero fue Ken White solo o fue con Rakumin también? No, Rakim, no Rakumin. Rakim y Ken White, ¿era el grupo? ¿Era Rakumin y Ken White? No, Rakumin, ¿de qué? Ken White solo o fue Ken White, incluso Ken White compartió en sus redes sociales un reel muy chévere donde muestra cómo llegó de sorpresa a Colombia. Se ve que estuvo en Cartagena, que estuvo por las calles de la ciudad amurallada, también se vio que estuvo con estos raperos cartageneros. Ah, sí, sí, sí. Y ellos lo descubren que es Ken White y empiezan a mostrarles su talento, entonces pues puedo disfrutar de nuestro país y de la fiesta. Eso sí también se la gozó todita, les digo. Tremendo parche. Pero chévere, arrancar también es... Yo también cuando celebre mi cumpleaños voy a arrancar, para invitarlos a ustedes, vamos a arrancar con una meditación de 25 horas. Algo suave, algo tranquilo, porque estamos cargados. Y después de eso vamos a tener a Dari Yankee también meditando con nosotros. O sea, si pudieras escoger un artista, ¿tú tendrías a Dari Yankee en tu matrimonio en mi cumpleaños? Yo tendría a Yankee. Predicando, ¿no? Porque ahorita está predicando. Que arranque predicando, pero que termine con limbo. Yo anoté a quién tendría en el matrimonio en el cumpleaños. A mí me encanta Marbel. ¿Marbel en serio? ¿Sí? ¿De cumpleaños? La música de Marbel. Me gusta la tecnocarrilera de Marbel. ¿Saben a quién tendría yo? A Eddie Herrera. Uy, merenguito. Es que es la primera canción que cante y ya está esa fiesta encendida. ¿Y Marta? Uy, a mí me gustan mucho esos artistas. Jorge Velosa. También, ¿por qué no? Es que ¿quién dice que no? No, claro. Claro. Es que es con sus gustos y Guarapó. Sí, también. Nos vamos a Punta de Carranga. Y Guarapó Pari, claro. Guarapó Pari, está chévere. Pero ¿saben que me lleven a mí a la que recibió a Falcao? Oh, ¿sí le gustaría? ¿En serio? Pero canta un pedacito que es que me... Yo la recuerdo es por la canción. ¡Viva Colombia, viva mi yoa! El humorista más lindo que París o esta tierra. ¡Oh, sí! Ah, bueno. Siete de la mañana, tres minutos. Esta pregunta específicamente es para Robert. ¿A mí? ¿Por qué? Sí, usted se va de rumba. ¿Sí? Y si usted ve que llega una mujer muy chévere, muy hermosa ella, muy espontánea y demás, ¿siente desconfianza? En este momento de la vida, con todo lo que ha pasado, sí. Y no quiere decir... O sea, he tenido mis épocas en donde, pues, de pronto he levantado en bar, la verdad. Pero en este momento de la vida, sí llega a pasar eso. O sea, que llegue... Y no quiere decir que uno se sienta menos que los otros o no, no. Pero que llegue alguien de la edad como... ¡Ay, me encantaste! Y una vieja súper divina, así súper modelo. No quiere decir que uno se sienta mal con uno mismo, sino que uno dice... ¡Mmm! De esto tan bueno no dan tanto. Eso está raro. De esto tan bueno no dan tanto. Yo digo, ¿me van a atracar o me la mandó mi señora? ¡Es un complot! Le preguntaba esto, Robert, porque seguramente a muchos hombres les ha pasado que de pronto, después de la rumba, llegan las mujeres, los abordan y resultan ustedes escopolaminados en sus apartamentos, desocupados. Pipe García, a esta hora nos cuenta detalles de una mujer que fue capturada porque ya estaba acostumbrada a estar drogando a los hombres. Después de la rumba, llevárselos a los apartamentos y despojarlos de sus pertenencias. ¿Y la vieja bonita, bonita? Ah, pues ahí si no, vean. Juzguen ustedes para quienes están a través de las redes sociales. Angie Giovanna Estrada, quien delinquía en sitios de rumba en Bogotá, sería responsable de drogar al menos cuatro hombres para hurtarle sus pertenencias. De acuerdo con la investigación del CTI, esta mujer abordaba a sus víctimas en bares ubicados en el occidente de la ciudad y, tras ganarse su confianza, les suministraba sustancias tóxicas que diluían sus bebidas. Así doblegaba la voluntad de los afectados para después llevarlos a sus apartamentos donde hurtaba elementos de valor, hechos que quedaron registrados en varios videos obtenidos por la Unidad de Hurtos de la Fiscalía de Bogotá. Quien la invita a su apartamento y posteriormente de ello le suministra una sustancia que lo adormece y lo pone en estado de inconsciencia, para posteriormente a ellos ser desplazados de los bienes que se encontraban al interior de su presidencia. En uno de los casos, incluso esta mujer sacó de un apartamento y de una caja fuerte un total de 80 millones de pesos. Un juez de control de garantías le impuso medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario, es decir, la envió a la cárcel de manera preventiva. Pipe, muchísimas gracias. Jovano, ¿te sentirías desconfianza si le pasa eso en una rumba? No, para mí es usual que se acerque la cara a tu papacito rico. Al revés, le toca espantarlas todo el tiempo. O sea, ¿es normal para usted? Sí, para mí es normal que una mujer bonita se me acerque a invitarme a que pasemos una noche de pasión. Sí. Para mí es normal eso. No, me imagino, claro, yo estaba viendo el video y la juez, huí. Está mejor la juez que la capturó. Siete de la mañana, seis minutos, ese club de la calle la manda más. Pero ¿por qué son así? No, es que estábamos viendo la noticia desde el otro lado, desde la justicia. Con esa juez yo pierdo el juicio. Y luego la juez se va a llevar. ¿Qué pasó con Carolina Cruz, malo? Ay, Carolina Cruz, oigan, Caro Cruz, que de verdad es una persona que termina motivando a la gente e inspirando con sus testimonios. Oye, tiene un podcast que es uno de los más vistos de Spotify, de los más escuchados. ¿De los más escuchados? Se llama, no, y visto también porque además tiene esa posibilidad ahora de verlo. Y es Mi Camino, Mis Huellas, si no estoy mal, es el nombre del podcast de Carolina Cruz, donde cuenta sus historias, donde cuenta todo lo que ha tenido que vivir en este mundo del reconocimiento, de todo el trabajo, de la fama. Mira, Mi Mundo, Mis Huellas, Mi Verdad. Mi Mundo, Mis Huellas, Mi Verdad. Mi Mundo, Mis Huellas, Mi Verdad es el podcast de Carolina Cruz. Resulta que en el más reciente capítulo habla sobre la historia de Salvador, su hijo. Ah, chiquitín, sí. Y es una historia realmente conmovedora. Les digo que la vi completa y me pareció absolutamente lindo ver cómo abre su corazón y se despoja de tantas cosas para decir, soy vulnerable y tuve una situación muy difícil con mi hijo. En esta historia lo que ha salido a relucir es lo que le hicieron las redes sociales a ella. El bullying que recibió su hijo a través de las redes sociales en el momento que ella desea compartir la imagen del chiquitín que estaba atravesando por ese quebranto de salud que padeció desde los seis meses. Hoy por hoy, Salvador inspira una historia maravillosa que es Salvador de Sueños, la fundación que ayuda a otros niños que pasan por este tipo de quebrantos de salud, donde ella busca que por lo menos por un año tengan un diagnóstico acertado, un diagnóstico a tiempo y un tratamiento para este tipo de situaciones. Miren qué lindo es coger una situación tan difícil de salud y de vida para ella y convertirla en la bendición de muchos hogares colombianos. Ella dice, lo que más me impactó fue cómo la gente cogió tanto odio y lo lanzó contra un niño de seis meses porque los comentarios y la violencia no era contra mí. No decían, Carolina Cruz es una hija de madre, no. Decían, ese niño es un feo, ese niño es un cabezón. Recordemos que el niño nació con un diagnóstico de macrocefalia. Sí. Macrocefalia, exactamente. Y ella hoy por hoy pues está tratando de ayudar a niños que tengan macrocefalia, microcefalia o hidrocefalia, que son digamos las variaciones de esta complicación de salud. Pues una historia realmente conmovedora que dice la gente a través de las redes sociales, muestra un lado muy humano de Carolina Cruz y manda un mensaje nuevamente a todas las generaciones y a todas las personas usuarias de redes sociales para que controlen su odio y sus mensajes negativos sobre un bebé de seis meses o sobre cualquier persona, es que no es necesario de verdad inundar las redes sociales o en comentarios negativos. Si la persona no le cae bien, porque es normal que dentro del medio no le gusta cómo presenta, no le gusta cómo actúa, válido. Pero digamos en este caso lo que le pasó en algún momento a Carolina Cruz, que se metían con el bebé, hacían comentarios ya muy fuertes, cuando decían, venga, esto no es necesario, ¿por qué tanto odio? Para si ustedes supieran el amor de persona que es Carolina Cruz, yo que compartí con ella ahí en día a día, añito y medio, ese amor de persona se preocupa, además tiene una fundación salvador de sueños, se preocupa, llega muchas veces ahí, mire, que tengo un nuevo caso, una familia de Venezuela, una familia de Perú, una familia, como tiene muchos casos abanderados por ella misma, y no merece muchas veces todo el hate que recibe una mujer que es camelladora, que es hermosísima, que es talentosa, que es guapísima, además que es muy tierna. Es muy tierna. Súper amorosa. Y saben algo que decía también a través de este capítulo, decía, Juanma, eres difícil porque si ayudas a la gente, ¿por qué ayudas? Si ayudas, ¿por qué ayudas tan poquito? Si no ayudas, ¿por qué no ayudas? ¿Por qué no ayudas? Dice, yo estoy acá tratando de ayudar, si ayudo a un niño me siento feliz, si ayudo a diez me siento feliz, si ayudo a cien, pues sería un sueño, pero pues fue madre, no me pueden estar ajusticiando por todo, y además de eso, lo que más revela en este capítulo del podcast es, fue madre, tiraron odio sin piedad contra un niño de seis meses de edad, y eso de verdad revela un mundo enfermo, y hay que parar el bullying en redes sociales, punto final. Y esto pues es un mensaje con el que además nosotros nos sumamos, porque nos podemos reír, podemos amar gallo y podemos joder, pero hay veces que ya hay un límite en donde, por ejemplo, un niño no tiene que ser víctima del odio de esta gente. Ay, hablo la chichón de piso. No. Son las siete de la mañana, 22 minutos, estamos conectados a través de 96.9, la calle donde mantenemos a nuestros oyentes actualizados sobre lo que sucede en Bogotá y sus localidades. Hace unos días hablamos aquí en la mesa del club sobre la situación de las plagas de ratas en diferentes sectores de la ciudad por la cantidad de basuras que se acumulaban, porque no se estaban haciendo el uso adecuado de residuos y demás, y por eso las autoridades locales tomaron medidas en el asunto. ¿Qué hicieron? Y empezaron a hacer rondas por diferentes puntos de Bogotá para verificar, uno, ¿cuáles son esos establecimientos comerciales que no cumplen con los horarios para sacar las bolsas de basura? Dos, la Policía Nacional también está haciendo rondas nocturnas para empezar a vigilar y a supervisar que no saquen basuras, desechos en horas de la noche, sino que cumplan con estas medidas, con los horarios que hay para que ustedes saquen las basuras. Por eso, el día de ayer, para ser exactos, en el sector de Modelia estuvo la Policía Nacional en compañía de las autoridades locales. Allí el alcalde, Carlos Fernando Galán, habló al respecto y dijo, vamos a sancionar los siguientes locales por no cumplir con los horarios y sacar las basuras a las calles, sin importar que esto genere incomodidad o desalubridad. Uno a veces, mira, que a la hora que sea van sacando basuras, van poniendo ahí, eso es una rume de basuras, es más horrible. Pero además es que no estamos pensando en el trabajo de las personas que recogen la basura. Miren, el otro día yo estaba en el parque al lado de mi casa y llegó el señor encargado de recoger la basura, que es el que se lleva la basura que está dentro del basurero público del parque, que normalmente está taqueada de popo de perro. ¿Cierto? Porque todo el mundo ahí tiene la bolsita y hecha ahí. Yo decía, pobre hombre, de verdad es un trabajo no tan agradable, él con todo el amor del mundo fue, cerró la bolsita y yo veía que había gente que cogía el mismo popo de perro, lo metía en la bolsita, pero lo tiraba al lado del poste de luz. Y yo decía, pero ¿cuál es la necesidad? Si podemos ayudar entre todos a que en los horarios correctos la gente recoja la basura y además lo hayan recogido. Lo que son las ironías de la vida, mire, porque uno mira esos arrumes de basura, esas montañas de basura y encima de la última bolsita un letrero que dice prohibido botar basura. Y ahí es donde más votan. Multa o machetas. Escuchen a esta hora qué fue lo que dijo el alcalde de los bogotanos frente a esta situación que se ha generado en Bogotá. Alfredo, no son las 3 de las tardes, son las 8 de la noche, pero estamos aquí en Modelía precisamente porque la ciudadanía nos manifestó las inquietudes sobre el tema de las basuras. Aquí hay un punto, es uno de los puntos que hemos visto donde la gente, comercios, sacan la basura a destiempo, no en los días en que se recoge. Otro punto es allá, en la Copa América también ocurrió lo mismo, montañas de basura, estamos haciendo operativos permanentes, los vamos a multiplicar porque no han sido suficientes, somos conscientes de eso, nos ha generado problema con ratas en muchos puntos de Bogotá. Vamos a seguir trabajando, hoy hicimos un operativo encubierto que llevó a dos sanciones, dos comparendos y eso lo vamos a multiplicar, pero necesitamos sanciones pero también que cambien comportamiento, tenemos que cambiar la conciencia, la gente no puede sacar la basura cuando se le dé la gana, donde se le dé la gana, así no podemos trabajar en la ciudad, tenemos que garantizar entre todos, nos ponernos de acuerdo, responsables, cumplir lo que dice la norma y sacar la basura el día que es. Vuelva así un sapo, o sea, yo sé que no está tan chévere la vaina, pero si usted ve que su vecino la embarra, yo sí sapeo y la verdad, de verdad es el peor vecino. No, yo soy un buen vecino porque la verdad, digamos, hace poco sucedió algo dentro del chup de la basura en el edificio y yo bajé y dije, acá tienen que mandar las botellas, ahí dice botellas, botellas, entonces yo me di cuenta que era la del 312 y yo tiene el sitio ojo no está. Señor, para proteger mi identidad en este momento le voy a decir que alguien está en el 312 dejando donde no es. ¿Quién es? No sea sapo y colgué, así automáticamente. Y abajo en el telefonito se alumbra el apartamento de si le llaman. Hasta ahí llegó mi ayuda. La reserva. Pero en serio, toca sapear, o sea, yo sé que es canzón, obviamente no sapear por sapear, hay gente que ya es muy canzona que digamos, a cada rato llaman al sitio bueno por cualquier cosa que no vale la pena pero en este caso si estamos hablando de la basura sapea a ese vecino que es un cochino o cochina. Uno creería que eso que está diciendo Robert no funciona pero acuérdense que cuando inició el racionamiento de agua en Bogotá una de las estrategias que implementaron tanto la empresa de acueducto como la alcaldía de Bogotá fue decir oigan, agarren esta línea y denuncien, digan, mi vecino está botando agua, mi vecino está lavando el carro, mi vecino. La línea del sapito envíen fotos, envíen dirección y cuando empezaron a poner sanciones y demás miren que eso ayudó mucho al racionamiento. Les tengo una nueva estrategia, deje a la persona cochina, digamos del 312 si me está viendo doña Cecilia de mala, sé que puedo hacer. Le voy a dejar una nota de abajo que diga yo sé que hizo con la basura la semana pasada, ojo. Ya sabemos que Robert es sapo que cuando va a subirse alguien al ascensor cierra, cierra, cierra rápido para que no se le suban ascensor que porque no se gusta compartir ascensor. Que llama cuando los vecinos ponen la música muy duro. Ah, no, si a las 3 de la mañana cualquiera llama. No, o sea, si su vecino es Robert, repórtale. Y mi vecino que ya fui le revisé la basura y tenía un poco de vainas ahí. ¿En serio? ¿Quién se pone en sus 5 sentidos a revisar basura? ¿Y qué encontró? No, eso había una cantidad de vainas, eso había ahí, había un libro de María Fernanda Cabal, había canciones de Gina Calderón. Sí. Yo dije, pero eso sí será basura o será que el man desocupó el clóset. Ya me di cuenta que era basura cuando vi un DVD mío. Yo antes sí es la basura. Ustedes también están aburridos del tema, ¿cierto? Yo siento que ya es como personal. Venga, yo siento que no deberíamos ni siquiera estar hablando de eso. Bueno, no hablemos nosotros de eso, veamos qué fue lo que dijo Gina en sus redes sociales en la dinámica de preguntas y respuestas cuando le preguntaron por la historia de amor de Aida Merlano. No, no más ese tema, mano, no más. Pero sigue hablando, sigue hablando del tema. No, ella dice que ya está aburrida, agotada del tema, lo que me gusta es que las dos desde su postura venden amor propio. Lo importante es que esa cantidad de seguidoras que tienen las dos mujeres pues terminen interiorizando el mensaje sea por el lado de Aida o por el lado de Gina pero que entiendan que hay que quererse mucho para que también a uno lo quiera. Y amor propio, yo me la paso dándome amor propio. ¿En serio? ¿Qué ejercicio de pronto realiza usted de amor propio? Desde los 14 años yo me voy a amor propio. A las 7 de la mañana 56 minutos. ¿Por qué me hacen esto Dios mío? ¿Qué? No, 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 lo que pasa es que la semana... No, 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 tranquila, hoy no, hoy no porque quiero mucho a Robinson Díaz, respeto a Robinson Díaz y jamás en la vida le echaría los perros a la esposa de un amigo. el día de hoy traemos de invitada atentos ya mismo el 316-741-4665 ¿qué le quieren preguntar? ¿qué le quieren decir? Es actriz, escritora, productora de cine, de televisión y también de teatro con nosotros a esta hora en el club Adriana Arango. ¡Eso es! Adriana, siempre será un placer para nosotros recibirte. Bienvenida al Club de la Calle. Mira que uno antes decía pues claro, Adriana Arango pues la esposa de Robinson Díaz y ahorita no, ahorita pues Robinson Díaz el esposo de Adriana Arango. Eso sí, es verdad. Sí, él está en el psicólogo por eso. No me digas. Muchas gracias, qué rico estar aquí. No me había tocado esto con televisión y todo. Fue la presión en radio. Eso es que hay de todo, de todo. Salimos en redes, en Instagram, en Facebook, en TDT, en radio, en OnlyFans también. ¡Ay, qué chévere! Adriana, esta es la primera vez en la calle, bienvenida al Club de la Calle. Sí, es mi primera vez. Pero qué rico tenerte, estamos felices. ¿Ustedes sabían que Adriana es, dizque, caleña chiviada? ¿Por qué es eso? No, no, pues, o sea, si tú miras mi cédula, pero en realidad a mí me crearon en Medellín, entonces yo soy muy paisa en todas las, todas mis costumbres, culturalmente, y a Cali íbamos en vacaciones. ¿Solamente? Solo en vacaciones de mitad de año, de diciembre. Yo toda la vida pensé que eras de Medellín. No, pues, es que soy de Medellín. Sí. Sí, porque soy caleña como turista, o sea, de cédula, de cédula. Y mi mamá sufría porque mi mamá es súper caleña, entonces nos enseñaba, bailábamos mucho en la casa. Se usa mucho uno hacer oficio con música. Claro. Nos trapejando y la banda la música duro, mucha salsa, y mi mamá a veces se preocupaba porque decía, ay, usted está cogiendo como un bailadito, así, Manrique, tan horrible. No, como paisa, ella se preocupaba y me regañaba a mis tíos en Cali, me regañaba, no, hay que bailar como caleña. Pero espérese que la SEO queda mejor hecho si usted pone buena musiquita, eso sí está comprobado científicamente por una universidad en el extranjero reconocido. Universidad de Hand Shoulders. No, a mí me encanta, a mí me encanta. Pero tú crees que, por ejemplo, esa personalidad que tienes como metelona de hacer muchas cosas, de trabajar en las pantallas, al frente, detrás, en la producción, en los libretos, ¿es también un poco cultura paisa? Puede ser, sí, yo soy la niña del colegio, la compañerita del colegio que vendía cosas. Ah, le tengo gomitas. Yo tuve un gran negocio de como colombinas de corazoncito de caramelo, que aún existen, y se fue mi negocio más exitoso en mi infancia, y entonces las monjitas, ese año estudié en un colegio de monjitas, entonces ellas vinieron porque a la hora del descanso, que eran cinco minutos, se taqueaba así mi... Claro, la rondita de comprando colombinas. Vendiendo colombinas, hubiera vendido Rosario, se tapa. Y tuve que negociar con las monjitas porque ellas me dijeron no prohibido, y yo, ¿prohibido por qué? O sea, en el barrio que estamos, miren la ciudad que estamos, yo estoy tratando de conseguir plata. Dios lo dijo, deja que los clientes vengan a mí. Y tuvimos que negociar y terminaron ellas vendiendo las cositas en el... A te tumbar el negocio. Monopolio. No, yo ganaba, yo era... Ah, porcentaje. Ay, no jodas. Que no es lo mismo. No es lo mismo, pero es que a esta mujer le pasó de todo en el colegio, vea, perdón que yo acaparé acá, pero es que como, claro, acaba de hablar del colegio, me acordé de una historia que hay una vez sobre un periodo de tu vida donde no hablaste y terminaste en un colegio especial. De niños especiales. ¿Qué fue eso también? Eso fue en segundo y primaria. ¿Qué fue lo que pasó? Contemos la historia de los oyentes de la calle 96.9. lo que pasó fue que yo tenía como muchas dificultades, bueno, todavía tengo varias, pero como de... yo no entendía la... no podía entenderlo de la hora, de los palitos. Ah, ok. O sea, y yo tenía muchos problemas como de coordinación de cosas. Ok. Cosas que son muy fáciles para todo el mundo, pero yo no las entendía. O sea, y siempre he sido súper buena estudiante y como que siempre quiero hacer lo mío con todas las ganas. Entonces, era muy tenaz y nos pusieron una tarea que por favor, como que miren la hora y la dibujan en un papel. Yo no podía. Claro. Entonces, hablé con mi hermano y le dije, ¿qué hago? Cómprame un reloj. No. Éramos chiquitos, o sea, era segundo primaria. Entonces, yo le dije, ¿y si bajamos el reloj? Claro. Ok. Sí. Visionaria. Del comedor. Sí, de la pared, pues. Me dijo, hágale. Entonces, nos subimos y lo rompimos. Y mi papá me pegó un regaño tan grande y claro, como mi papá no solía regañarme, yo quedé... En shock. Así, o sea, ni hice la tarea y quedé en shock y dijo, no les voy a hablar en un mes. Yo quedé así y entonces, la que no volví a hablar fui yo. No puede ser. Entonces, como que no coordinaba las cosas de... Sí, del reloj. De lógica, de no sé qué que me enseñaron en el colegio. Sí, coordinación. Como de pronto, motricidad fina o ese tema. No me acuerdo cuál era el problema. Yo estaba como toda jodida, o sea, tengo mi foto con zapato ortopédico y todo, o sea, tiene esos momentos. Y yo quedé como así. Entonces, ya no volví a hablar, nada, y me pusieron a un colegio de niños especiales. Fue muy raro. ¿Y un año no hablaste? Ese año, ese segundo de primaria no hablaste. Allá desbarató tres relojes. Ocho de la mañana, dos minutos, nos acompaña Sara en el Club de la Calle La Manda Más la actriz Adriana Arango que ustedes y nosotros hemos visto en diferentes series, novelas y demás. Arrancó en 1993 con los Tuta, que fue como esa primera aparición, pasó por Francisco el Matemático, estuvo en la saga Negocio de Familia, Rosario Tijeres, pero también acá en Caracol, en La Reina del Flow. Estuviste ahí en La Reina del Flow, creo que era la mamá de Charly. Sufriste mucho con Charly en esa... Y yo mate a Manin, el malo de la película. Ah, sí, señora. Ay, ¿para qué me la contó? Yo apenas me nací bien. Era la dos. Ah, el spoiler. Eso es un chiste. Eso pasó, o sea, el alma está orgullosa, yo mate a... No, el que se vio esa serie, el que se vio La Reina del Flow, es una felicidad. Obviamente, nunca uno se va a poner feliz porque muera alguien, pero cuando pasó esa serie nos quedó como... Sí, obvio. Descansamos todos. Ay, Dios mío, por fin. Ay, sí, no, era horrible, era muy atormentado. Pero la sorpresa cuando nos llegaron los libretos a nosotros porque, obvio, esperábamos... Mi personaje es un ama de casa, ¿no? Esperábamos que, no sé, Carlos Torres, alguien, teso, un malo, matara a Manin. Sí, un malo en una moto, en una de tres. Ligia le dispara y mata a Manin y todos éramos... ¿Cómo? ¿Cómo? Y era así. Fue muy chévere eso. ¿Ese es uno de los papeles más impactantes que has tenido o cuál crees que es tu papel como que impactó tu vida? Yo creo... ¿Sabes qué pasa con las obras de teatro y los personajes de televisión que siempre le terminan a uno removiendo algo de la vida personal a uno, ya sea por un compañero? Por ejemplo, hay personajes que no... Puede que no sean como el personaje más chévere, pero le toca a uno trabajar con alguien que uno detesta. Sí. Todos los días. Y ahí hay un como un tremendo aprendizaje. A mí me pasó... Profesionalismo le toca a uno porque qué malo. No, no, pues... ¿Te ha tocado muchas veces eso? A mí me tocó eso una vez, por eso digo que no siempre es el personaje, también a veces son cosas de lo que uno está viviendo en la grabación del viaje, ¿me entiendes? A mí me tocó un personaje que en una serie hace muchos años yo había tenido una compañera con la que teníamos muchas discusiones, pero era... Compañera de ese, actriz. No había feeling, no había feeling. No podemos decir quién porque fue eso. ¿Para qué? Sí, para... Y el punto es que... ¿Qué te pasa? Llegó, me contrataba para esta novela y tu mejor amiga va a ser fulano. Ay, no, no, ¿por qué? Ay, venga, no, cambia el libreto. Pero no era como que yo sintiera odio por ella, o sea... ¿Pereza? No, no, no. Es como alguien que te parece como ay, tan chévere, pero siempre empiezas a hablar y todo como que no va, no va, no va, no va. No fluye. No fluye, pero a uno no le cae mal a esa persona, sino que es como... No hay feeling, no hay feeling. Ay, ¿quieres comer carne? Yo soy vegetariana. Ah. Ok, ¿y tú sabes que soy vegetariana? No, perdóname, no, no quería ofenderte y tal. No, el baico a mí. No, por favor, cálmese. Entonces, no siempre es que el personaje sea... Yo tengo personajes exitosos, he tenido la fortuna de estar en series muy exitosos. En Francisco, el matemático, que hasta una vez me arrancaron una chancla. O sea, que yo decía ¿qué es esto? Sí, sí. De la fama, como que querían... ¿Cómo es la historia de la chancla? La arrancada de la chancla. Estábamos grabando en Armenia, porque cada año hacíamos como un viaje fuera de Bogotá, como... El viaje del salón, del curso, era pues como ay, ¿para dónde va? Entonces nos quedábamos un mes viviendo en otra ciudad. Ese año fue en Armenia. No, y allá la gente se enloquecía con el elenco de Francisco, el matemático, y un día, pues yo iba en chanclas, y como que nos cogió una multitud, y eso fue como una revolcada tenaz, y nos sacaron, y una persona, que no sé, hombre, mujer, gato, niño, me arrancó una chancla, y yo era peleando con el cosito del dedito, o sea, como tratando... La javaiana, la javaiana, la javaiana, la chancla, sí, me robaron la chancla, la gente era como enloquecida cogiendo cualquier cosa, Francisco fue muy exitoso, yo digo que cuando éramos famosos de verdad. En esos momentos, si por favor tiene la chancla, si vayan a un museo, devuélvala, ahí en el parque, el café, devuélvala, devuélvala. Yo la compro, yo la compro, yo la compro. Hay amores, y no sé, la reina del flow, súper exitoso, la primera vez, Ana de Nadie, Rosario Tijerias. también hiciste un papelazo, ¿no? Ese papel de Ana de Nadie, o sea, eso sí es como un regalo de la vida. Siento que es un poquito afín a tu personalidad. Sí, o sea, digamos, no soy así de perra como un soleta. Quisiera, pero no. No, por favor. ¡Corte! Adriana Arango con nosotros a esta hora en el Club de la Calle la manda más. ¿Cómo hace uno, Adriana? Y lo hablábamos hace poco que estuvo acá tu esposo, Robinson Díaz. Yo tengo una noticia que me contó de lo bueno, que me contó que se le levantó. No tenía plata para pagar la primera cita a Robinson y se le decía que fueran a un Krebs en esa época por allá en el centro. ¿Cómo es vivir con un actor, obviamente aparte, digamos, de lo personal que ustedes viven, pero que también trabajan juntos porque en esta época con lo de la obra de Teatro del Exorcista. Tienen la tropa, ¿no? La tropa que ya vamos a hablar adelante de la tropa, pero sí la pregunta de Robert es válida. ¿Cómo es vivir con un actor y del tallaje de Robinson Díaz? ¿O para ti es una persona más? Pues una persona más no es, pero pues yo vivo con Robin desde que tengo 18 años, 17 años, o sea, toda mi vida, o sea, él no era un actor cuando yo lo conocí y durante muchos años no fue un actor, era un señor con el que yo vivía, pues un hombre ahí con el que yo vivía y fuimos construyendo cosas, tampoco es como que de repente ahora trabajamos juntos, no, sino que, o sea, son 31 años, o sea, con huecos y separadas y... me dan ganas de irme en la casa. Con varias temporadas. Son contemporáneas. son varias temporadas. es que lo bueno tiene temporadas, pero ¿uno cómo hace para pelear con el esposo si es actor o la esposa? Porque uno dice, ¿será que está actuando? ¿Será que sí es verdad que es un personaje? Es personaje, sí, ¿sí uno cómo hace? No, eso es muy difícil. Qué rabia. Es muy difícil, pero yo creo que, o sea, yo ya estoy a punto de renunciar, creo que en estos días cuando te hagas una conversación con mí misma, ya voy a renunciar a entender a los demás, a tener la idea de que conozco a alguien. Ajá. O sea, yo estoy como a tres segundos, a sentarme y decidirlo, pero puede ser en este momento, es que yo creo que no hay una persona en la vida con la que yo ya he compartido toda mi vida que yo diga la conozco. Yo no conozco a mi esposo, no conozco a mi hijo, no conozco a mi mamá, a mi papá, o sea, me siguen sorprendiendo, o sea, yo pensaría, ah, es que le gusta esto o creo que va a decir esto, no, nunca. Entonces, no sé si es que yo tengo una incapacidad de conocer personas o es que es imposible conocer a alguien. Es imposible, es que todo el tiempo estamos cambiando. Estás a ocho días de quitar la foto de perfil de WhatsApp. Es decir, tampoco me conozco a mí misma. Y de poner un estado, uno nunca termina de conocer a las personas. Adriana Arango está ahora con nosotros en el Club de la Calle La Manda Más. Adriana, mira que estás hablando que precisamente conocías a Robinson Díaz desde hace 30 y punta de años, que crecieron junto en el mundo de la actuación, ¿cómo fue ese primer contacto de Adriana con la actuación? No, 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 no. Está muy pesado este tema. No, con la actuación. Primer contacto de Adriana con la actuación. O sea, cuando empezaron a crecer juntos, cuando ya llegan libretos, llegan casting a la casa, cuando empiezan a involucrarse con este medio. Cuando yo salgo como que de actriz. Sí. No, eso fue como ocho años después de que seis años, después de que nos conocimos. Porque a mí, o sea, yo era desde niña, yo fui criada como en el ballet, ¿cierto? Entonces, a mí, cuando yo iba a teatro y veía que la gente hablaba como todo raro y que las obras eran como raras, como que uno no entendía, como cuando uno, sí, como que no eran como fáciles. Como que no era bella real allá. No, no, como que no eran fáciles de entender y yo decía, pero ¿por qué no? Es que eso se basa en tal libro y no sé qué. O muy sofisticado, muy lejos. a mí, ser actor me parecía de quinta. Ok. Horroroso. Entonces, yo, a pesar de que Robin era actor, me cuadré con él. Pero era una cosa como tenaz. pero me parecía tenaz. Para rehabilitar. O sea, me parecía como ser actor era como de lo más peorro. ¿Como hippie? ¿Como hippie? ¿Como ese hippie qué? Como que hoy en día le salga una hija, mami, es que mi novio es humorista. Ay, no, mi hija, qué sé. Lo siento mucho, mi amor. Le va a tocar a usted pueblo en pueblo. Sí, de alcohol. No, a mí no me gustaba, me parecía, y era que yo no había visto un teatro bueno. Ah, es que era culpa suya quién sabe dónde estaba yendo. No, pues ya en mi pueblo, yo estaba en mi pueblo. No, un teatro no sé si es bueno o malo, sino que un teatro que a mí no me gustaba. Es decir, que es como muy abstracto, como que dicen unas cosas, pero la otra mitad y son como una interpretación y entonces yo, pero ¿de qué trata esta obra? Ah, había que leer ese libro. Ah, para entenderla. Entonces eso me parecía aburrido y la forma como hablaban y todo. Entonces a mí eso no me interesó y yo realmente llegué a mi escuela en París equivocada porque todo era como movimiento, movimiento. Entonces yo pensaba, ah, eso es como algo de coreografía y yo hice todos los papeles y me fui y cuando llegué allá era una escuela de teatro. Hice un show, grité, peleé con todo el mundo, con el señor Lecoq, que es una eminencia del Teatro Mundial y yo diciéndole, pero esto es publicidad engañosa. Tengo en Colombia. Le pedí plata a todo el mundo, hice fiestas, cobré boletas. O sea, señor, yo no me puedo devolver. Discúlpeme, por favor, ya le devuelvo su cochino dinero y se la larga. No, él se murió de la risa porque era una persona sabia y dijo, daño no le va a hacer. Obvio. Y aquí se grabaron tales y tales coreógrafos del mundo que tienen grandes compañías de danza y yo no conocía a ninguno y yo, ah, bueno, más o menos les voy a dar la oportunidad. Ay. Y allá me quedé y fue de las mejores cosas de mi vida. Obvio, imagínate la oportunidad de estudiar allá. Sí, recibí toda como esa información que yo necesitaba como para arrancar, para explicar. Sin saberlo, porque no sabías que estás justo eso, pero por ejemplo, tú tienes, tú dices que creciste en el ballet y tenías, me imagino que visualizado tu futuro de otra manera, tienes un accidente y te toca alejarte del tema del baile. Ahí es que recurres a esta universidad o a viajar y a hacer este nuevo camino. Sí. Pero te habías visualizado bailando, tu plan era ese. Sí, yo pensaba que era un plan cagado, o sea, lo que me tiró, ese accidente, lo agradezco. Durante muchos años pensaba como, ese accidente fue lo peor que me pasó, la vida terrible. No, ese accidente me hizo cambiar mis planes y ahora que soy grande y miro para atrás, no ese plan mío era cagado. No, no pintaba, no. Era malo. No, 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 O sea, la carrera. no, 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 hay muchos oyentes de la calle 96.9 que están diciendo ahorita, ¿cuál accidente? Tiene una cicatriz. Lesión de ligamento cruzado, la misma de Falcao. No, cortada, cruzada. ¿Qué pasó? Como la espinilla o nada, fue madre, una cicatriz. ¿Qué te pasó? Chocó en una moto contra una bomba de gasolina que al fondo había como una tienda que era de vidrio y pasamos. Derecho. madre. Y el de la gasolina, extra corriente. No, son pasos. Pero no te respondí, o sea, ¿en qué momento comenzamos a ser actores al mismo tiempo? Sí, ¿cuándo? Yo llegué de la escuela, estaba embarazada, tuve a nuestro hijo, Juan José, y como al año, me quedé un año en la casa, y al año ya empecé como a buscar trabajo y tal, pero pues fue muy independiente, o sea, yo, ese era el momento donde Robin era el actor más famoso de Colombia. ¿En qué producción estaba él en ese momento? Era como la mujer del presidente. claro. La otra mitad del sol, bueno, una cosa así, eso era... El top. Sí, Eso era el top. Entonces, comenzar uno al lado de alguien tan famoso es difícil, es un enredo, porque es como, ay, ahí le consiguió el trabajo. Sí, está por palanca. Ay, Entonces, yo comencé a como tratar de hacerlo aparte, yo quería como aparte, igual aparte más o menos, porque, claro, cuando tú creces en un mundo desde pequeño, entonces tú ya conoces mucha gente. ¿Me entiendes? Pero no hubo conflicto en algún momento que por lo tanto tú le dijeras, mira, ya sé que quieres ayudarme, pero ya, o sea, no me ayudes más, yo puedo solita. ¿Se desviviera por ayudarme? Sí. No, o sea, no, porque creo que, o sea, para mí era muy cómodo, a mí me daba como rabia que me ayudara. O sea, que es que, vea, vea, le voy a decir a Jorge Aguili que la meta, y así, no quiero, no, no. Está bien. Querías hacer tu camino y es válido. Yo quería hacer mi camino y todo eso, porque también cuando el otro te ayuda tanto y el otro te da tanto, entonces después, ¿y por qué se demoró tanto? Y porque ese trabajo era de 20 minutos. Hay un control, no, 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 yo quería, no, 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 a mí no me gusta que me controle. Y una sensación de que hay que agradecerle, ¿no? Es como, no, lo que le debes. Sí, igual nos hemos ayudado muchísimo y además hemos trabajado juntos, ¿por qué? porque, ay, hagamos esto, a mí se me ocurrió esto, ay, pero si le hacemos esto, bueno, hagamos la obra, y ahí termina uno trabajando junto, pero no porque le toque. Y no, y también hemos, o sea, nos hemos dado, tenemos la libertad de, si yo me aburro, lo mando para la mierda. Para el sofá. Ahí ya tenemos el titular, yo lo mando para la mierda. Sí me aburro, pero también estar uno ahí porque uno quiere, y eso es más valioso, o sea, el compromiso superior. Claro, yo me puedo ir cuando quiera, pues estoy es porque quiero. Y es que en la medida que uno sabe que en cualquier momento alguna de las partes se puede ir, cuida más a esa pareja. Pues eso esperamos. Sí, obvio, claro que sí. Pues a raíz de eso es que seguramente nace la tropa que me dio mucho gusto verlos trabajando en familia, y te lo digo por como artista que yo me he parado ahí de tener a mi hija manejando una luz, tener a mi hijo presentándome, y verlos allá porque estuvimos en el teatro libre, ¿no? Sí. Viendo la obra El Exorcista, y cuando empieza Robinson Díaz a hablar de la tropa, porque será la tropa, tiene que ser grupo de amigos y eso, y no, y está Adriana, está Juan José también está ahí, el hijo de Robinson. La tropa somos nosotros tres, y pues tenemos un equipo que lleva con nosotros un tiempo. A ver, yo comencé una vez me metí en lo de la escritura, y me gané un premio de cine, el FDC, para hacer una película, eso lo hicimos con una película, yo fundé una empresa que se llamaba Lola Amapola, que el único empleado era yo. Pero entonces ahí comenzamos con lo de la película y otras películas, y después hagamos con Dago y Fraganti, y hagamos La Dama de Negro, y hagamos esto y aquello, entonces veníamos con Lola, pero decidimos como juntarnos los tres. Juan José, Robinson y tú. Adriana y Juan José. Y cada uno tiene como tareas distintas, y fundamos la tropa, porque Robin se encarga como especialmente de escoger las obras, o sea, él tiene como muy buen ojo para eso. Sí. Yo me encargo como todo el tema de comunicar, de vender las boletas, de la producción, de que lleguen los empleados, de como la empresa. Un tema administrativo. Sí, eso, a mí eso me gusta. Y Juan José es especialista en todo lo técnico, entonces, digamos, sin Juan José no podríamos tener una obra grande como la que tenemos, porque... La del exorcista, que el montaje técnico es increíble. Es brutal. Eso es una cosa brutal, y sin Juan José, o sea, se pueden enfermar todos los actores, mejor dicho, si llega un actor que han estado enfermos en estos días, si llega un actor y dice, el que hay médico, no puedo hacer de médico, yo voy y me pongo el vestuario médico, y sacamos la función. Pero Juan José... Pero si Juan José no va a hacer función, no se puede hacer función, así de simple. El que no ha tenido la oportunidad de ir a ver esa obra de teatro, yo ya fui a verla también. Sí. Hay un punto donde obviamente no voy a espoliar ni mucho menos, pero me quedaron en la nuca, literal. Yo metí un grito en el teatro ese día. Me quedaron en la nuca... Estamos hablando de aquella... Las partes... De Robert. Le dije fácil, y te le dije, las partes. Yo le pensaba... ¿Vale a decir que las dudas me quedaron en la nuca? Yo le pensaba explicar diplomáticamente, pero hoy es susurro. Pero ya esto es hasta acá. No, ya, ya. Le quedó un nido en la garganta. Y es lo que tú dices, el trabajo de Juan José es tan perfecto que uno se mete tanto dentro de la obra de teatro que hay un punto que uno dice, juve madre, yo no quiero dormir esta noche solo. Ay, qué rico. Es verdad. Es lo que se nos siente Eso es un buen plan del exorcista. Claro. Si no quieres dormir solo, ven al exorcista. Marketing. Al menos muy duro trabajar con la familia porque estar todo el día en la casa con ellos. Claro. Y luego... No, pero es que Juan José es un anciano de 26 años. Él hace años vive solo. ¿Ah, sí? Claro. Pero igual... Tú despertándolo, Juan, o... No, hombre. No, hombre. Hace años ese hombre vive en su casa y yo lo... Entonces, todos corremos al teatro para vernos. Claro. Pero Adriana igual es el hijo y entonces cuando tiene que vaciar al hijo o al esposo porque no hicieron o lo hicieron mal. O al empleado porque también es colaborador. Exacto. Sí, no, es complicado. Pero igual lo que pasa es que como ya es complicada la familia, o sea, nosotros somos una familia disfuncional, tóxica, que nos sentimos que no lo logramos, o sea, que nos sentimos que no... Mierda, esto porque no... Claro. Porque no avanza, o sea, ya debería ser como después de tantos años como que uno dijera... Claro, todo... Como la revista Atalaya ahí en un camping durmiendo a la de los leones. Cada año es peor. Sí, sí, eso es una vivienda con tigres. Pero también en el trabajo discutimos y todo eso. Estamos en ese proceso. Llevamos 31 años, no hemos podido, pero... Pero hay luz. Hay luz. Esperamos que se logre, o no sé si con los años es como más difícil, no sé. Pero logramos juntos hacer cosas muy grandes. O sea, si Juanjo, por ejemplo, Juanjo, no estuviéramos en la tropa, entonces Juanjo estaría por allá, como el estudio cine, entonces estaría muy buen director, director de fotografía por allá, haciendo novelas, películas, alguna cosa. Robin estaría haciendo obras más pequeñas con sus compañeros y tal, seguramente. Yo estaría también actuando y lo otro que yo hago es... No, yo ya no, es solo para las fiestas. Escribiendo, así, o sea, como que cada uno haría cosas. Éxito seguramente, pero a pequeña escala, juntos son una bomba. Juntos podemos hacer una obra de este tamaño. O sea, las otras obras que habíamos hecho como así, son así de grandes. Esta obra es una obra así. Y ahí que hay, ahí está la fuerza diferente, porque cada uno tiene talentos diferentes de los tres. Claro. Eso es lo que hace así. Entonces, claro, uno solo va más rápido, como dice el dicho, pero acompañado llega más lejos. Absolutamente. Entonces, pues, esto a esto es diferente. Y ahora que estás en los dos escenarios, digamos, en el teatro, desde la producción, desde el detrás de. Y también puedes estar frente a las cámaras, en producciones, Netflix. Ahorita vamos a hablar también de la primera vez. ¿Qué prefieres? ¿Podrías escoger entre las dos? Pues, lo que pasa es que, mira, los actores es como, o sea, el actor tiene que, cuando decide ser actor, entender que su vida va a ser freelancer. Sí. A menos que tenga, digamos, un talento como tienen ustedes, con la voz, con la creatividad y todo eso que puede tener un trabajo. ¿Tienes? El actor tiene que acostumbrarse a que prima de junio no va a recibir. Sí, o sea, como que a alguien que le guste la estabilidad, que quiera un sueldo, que quiera no sé qué, es difícil que esta sea un camino correcto. Ah, pero me perdí. ¿Pero dónde iba ese bus? No, que si vas a escoger entre el estar detrás de o enfrente a. Sí, antes de decir. Ya, ¿Estás aquí? ¿En la calle? 96.9. ¿Viste? Me quedaron mis cositas. Esto no es el boletín del consumidor. Aquí no hay quejas de que las prima nada de eso. Bajó. No, entonces yo desde que fundé no la amapola con el 2005, con lo de las películas y todo eso, fue que en ese momento entendí, yo dije, uy, no, esto va a ser el... Sí. O sea, hay que inventarse algo que sea mío y que yo pueda, ¿sabes? Como yo lo pueda controlar, es decir, pueda sentarme conmigo misma y decir, mira, este año no tenemos nada para ti, Adriana. ok. O sea, o no sé. Claro. Pero inventarme cosas. O tú en el espejo, búsqueme algo, búsqueme un papel. Yo, que no sale nada. No, yo tengo mi manager y ella me busca el trabajo de actuación. De actuación, sí. Y yo, con mi empresa, voy a buscar otras opciones. Entonces apareció lo del cine, producir cine, producir teatro, escribir. Buenísimo. Entonces, yo me fui abriendo ese camino y desde el 2005 que hice eso, me he acostumbrado a hacer las dos cosas. Entonces, yo estoy haciendo novela y estoy paralelo con la temporada. Que se rompió un... Hágame el favor, que estoy aquí y voy a entrar en un... Hágame el favor, coja el coso de costura que está en tal... Hágame el favor. Y acción. Y listo, de una. Sí, y yo ahí. Siempre. Tienes que repartir la cabeza para las dos cosas. Sí, ya llevo... ¿Cuántos años eran esos? 19 años en esa... en ese son, pero me encanta. O sea, yo todo el año tengo trabajo. Claro. Adriana, pero ese pensamiento es como del actor, digamos que el actor clásico, el actor de hace 20, 30 años. ¿No crees que la actuación en esos momentos para los pelados que están saliendo ahora es un poco más farándula y más famita que ese compromiso con el gremio? Ah, no. Tienes tal vez una información que no tengo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, no, no. Te pregunto. ¿Cómo ves a la nueva generación de actores frente a la generación de antes que de pronto era más comprometida con... Yo creo que entonces yo tengo una información distinta. Mira, en los últimos años a mí me ha tocado, por ejemplo, La Reina del Flow, conocí muchos actores jóvenes, creo que los más famosos de este momento. La primera vez todos son jóvenes. ¿Igual de comprometidos? No, a mí me impresiona lo juiciosos que son los actores jóvenes, las ganas que tienen de aprender, de estudiar, de saber, de inventar cosas. Claro, yo no me puedo comparar porque es que lo que yo hago, por ejemplo, no tiene que ver con ser actriz. Tiene que ver con que yo soy hija de un hombre que era emprendedor. Entonces, ay, nos quebramos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? No, nos vamos, nos devolvemos para allí. Vender colombinas en el colegio. En las moguitas. Sí, entonces, mire, es que yo quiero plata porque es que a mí me gustaría, mija, voy a hacer una feria, entonces ahí necesito ayuda. Trabaje. Hágale minas. A trabajar. entonces yo soy una persona criada por ese señor, por mi mamá, que no me regalaban plata, sino que me daban trabajo. Ok. Y yo exigía, pero con el almuerzo incluido. Ah, claro. Claro, claro. Entonces, son historias diferentes, ellos tienen como una, como lo de Instagram y todo eso, le salen muchos negocios de moda, de comida, de hacer imagen, de no sé qué, no tienen que pasar trabajos como uno, porque para ganarse, qué sé yo, que le darían a uno 12 mil pesos el día. Ellos no vendieron colombinas en el colegio. Trabaja uno todo el día en la librería, no, joda. En cambio, ellos se ganan una millonada de chuparse una colombina ahí. Es literal. Adrián Arango, con nosotros. Actualmente, eres la doctora Alicia López en la primera vez, en la segunda temporada. ¿Cómo fue la parte de ya actuar? Ya nos dices que ver los actores jóvenes, pero dentro de la serie no la vamos a espolear porque hasta la semana pasada se lanzó. Hay una parte donde es fundamental ser como rígida al estar alrededor de algunos personajes que uno dice, uy, este es rebeldito, pero te toca hacer como esa parte seria dentro de la escuela, pero momento que tú cedes. Estricta. Estricta, pero cedes. Sí, a mí me gusta mucho ese personaje porque yo siento que es ecuánime, o sea, como que ella tiene las reglas, ella debe mantener las reglas, pero, es alguien que escucha al otro. Sí. Entonces me parece que por eso es un personaje que es valioso y hace como un clic con Eva de alguna manera porque Eva la admira. Sí. O sea, tienen muchas peleas, pero son peleas con argumentos, entonces ella tiene como una exigencia que los hace a ellos crecer, como esforzarse, como inventarse cosas nuevas para salirse con la suya y creo que en esta segunda temporada lo único que puedo decir es que el personaje lo sentí como mucho más emocional. ¿Te inspiraste en alguien para ese personaje? No, en alguien que conociera, no, mucho, o sea, yo trabajo mucho sobre la historia, o sea, ya pienso que Dago se pegó una fajada tan brutal escribiendo toda esa historia, entonces es como de ahí que yo saco todo. Claro. Pero en esta segunda parte sí siento que el personaje le tocó como romperse un poquito, como... Ceder un poquito, sí. Sí, como que se le metieron en el rancho un poco. Sí, y eso es lindo porque veo una otra faceta además que bueno que sea en otra temporada. ¿Cómo llegó este personaje de la doctora a tu vida? ¿Quién te llama? ¿Quién te contacta? ¿Tu manager? ¿Qué tal el casting? ¿Callback? Todo lo que pasa antes de... Siempre los personajes en general, o sea, yo no... Yo tengo una manager y ella es la que... Yo no sé qué es lo que hace porque ella me va contra el agua y no, qué pereza. No, cuéntame cuando ella salga. Sí, sí, o sea, yo soy una actriz que no me gusta... ¿Qué te llamaban para esto? No, o sea, ella ya sabe que hay unas cosas que a mí me interesan y otras que no me interesan. ¿Como qué? Por ejemplo, ¿qué no te interesa? No, no me interesa por estar volteando de aquí para allá que venga aquí a hacer un evento yo no sé en dónde. Yo sé que eso da plata pero no puedo porque mi energía no me da. O sea, yo hago como lo del teatro y mi otro trabajo y con eso, y con esa familia que tengo. que los amo con mi vida. O sea, lo más importante en mi vida. Ella lo aclara, los amo con mi vida a los dos, pero yo no sé, entonces uno hace una cosa buena y es como tenaz. o ellos hacen algo y yo permiso. No, jodas. Eso pasa en todas las familias. Es una familia real. Exacto. Ah, bueno, como a mí nadie me cuenta, yo creo que en todas las casas hablan lo más de bueno, hola, mira, Giovannotti, yo tengo una molestia contigo. Ay, sí, claro. Tenemos una oportunidad de mejora. Bueno, aprovechemos esta crisis que es una oportunidad y conversemos. Sí, claro, no es así. No, no pasa así, no desayunan con la camisa al menos color todo ni nada de eso. Debo contestar a Adriana respecto a cómo llega al papel, exactamente, que estábamos hablando, que tú dices que hay muchas cosas que aceptas y otras que no. Diana, ella consigue las cosas y ya me llama, vea, que tienen este casting y tal. Entonces yo lo hice por internet, por Zoom, porque después de la pandemia ya uno puede hacer el casting por Zoom. Buenísimo. Por todo. Mejor, ¿no? En cierta parte. A mí sí me encanta, yo no sé por qué a nadie le gusta, pero a mí me gusta. O sea, uno con un celular y se graba sus partes, chao, ya lo manda. Y luego, si pasa como ese filtro, entonces lo llaman a otro que es con otra persona. Entonces uno, sí, ahí está otro actor. Hay un prefiltro que es virtual. Y luego si ya llegas a un casting personal. Sí, por ejemplo, nosotros dos, tú en tu casa y yo en la mía y hacemos la audición. Ahí. Ah, ok. ¿Sí me entiendes? Sí. En la mitad está el director, el productor, un poco, o sea, un poco de gente conectada ahí y tú y yo actuamos. Tú en tu casa y en la mía. Eso, así fue la primera vez. Y después, silencio y por allá, que ya tienes grabación. ¿De qué? ¿De qué? De una cosa que es la primera vez. ¿Qué es eso? Le mandan a uno los libretos y uno lo lee y uno, ¿qué es eso tan bonito? Uno pasa de qué es eso a, claro, a enamorarse. Se enamora ya el personaje, claro. Y ya, y ya después las grabaciones y como la primera vez en un proyecto de Netflix. Eso fue en la primera temporada. ¿Y cuánto llevabas en ese momento sin actuar? Nada. Pues, ¿cómo así? La tercera era que la reina del flow. Estaba haciendo otra cosa. ¿Terminaste a Ana de Nade o...? No, mentira, esa fue antes. Yo no sé, yo me la he pasado. Ya venías en ritmo. Sí, yo vengo varios años que siempre tengo algo. Pero yo creo que es como que yo siempre me planteo. Yo este año quiero hacer algo de televisión y quiero hacer una obra de teatro nueva. Y quiero hacer algún negocio que no sé qué es, pero como algo encantado. Sí, como... Colombinas. Colombinas de corazón. Colombinas en los conventes. ¿Qué, qué? Colombinas veniendo en los conventes. Las colombinas me funcionó, no debería volver a eso. Sí, siempre quiero hacer como algo nuevo, una cosa de televisión y una cosa de teatro. O sea, este es como... Así tiene que ser mi año. Yo desocupada nunca estoy. Adriana, ¿rechazaste alguna vez un papel que después ese personaje fue muy exitoso y tú dijiste... Te arrepentiste, sí. Bueno, pucha, yo lo hubiera cogido. No, me ha pasado lo contrario. Que, por ejemplo, yo he llorado... Cuando yo era más joven, ya no. O sea, yo hago las audiciones, si me escogen bien, si no, bueno, está bien. Y digo está bien... Eso es que no era para ti. Pero ya lo entiendo, de verdad. O sea, no digo así como con el lobo temblando. No, es que no era para mí. Seguramente... Mi Dios, mi Dios tenía algo para mí. ¿Cómo haces las cosas? No, yo soy de llorada, yo soy patética. ya lo interiorizaste. No. Entonces, yo lloraba mucho con los papeles cuando no me los daban y hacía... Pero lloraba así como tú, ahogada. Pero, ¿por qué? ¿Qué dieron? ¿Qué hice malo? Y me empezó a pasar que esas cosas que no me escogían estrenaban cagadas. Ah, ok. Cagadas. Te salvaste también. Qué bueno. Siquiera. Me salvé de esa vaina. no era para mí. Como un fresquito. Y empecé como, ay, bueno, no, qué bueno que no me escogieron. ¿Qué tal que me hubiera escogido? Sí. La que matan horrible, claro. Y así, y así entonces ya empecé a decir, no, las cosas le pasan a uno por algo y que venga lo que me toque a mí. La primera vez de Adriana Arango aquí en el Club de la Calle La Manda Más, que no sea la última vez. Adriana, bienvenida siempre, que sigan llegando más papeles, más cosas bonitas, que te salves también de esos papeles que uno deseo y gracias a mi nombre que tenés ese chicharrón y bienvenida siempre a la calle 96.9. Ay, muchas gracias por esta primera vez. Tan bonita. Estuvo rica. Estuvo rica. Estuvo rica. Hubo amor. Con tres. Hubo amor. Con tres al tiempo. Ay, pues a mí no me había tocado lo del poliamor, pero está chévere. Cinco, vea. Un pentágono. Un, cuatro, cinco, seis. Seis. Oye, no, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los oyentes y televidentes de la calle, porque esto es un canal que llega todo a Colombia, aunque estén en la Guajira, cuando tengan su plan para venir a Bogotá, cómprense la boleta para el exorcista, que es una experiencia maravillosa, planzazo, o sea, uno temprano se toma algo en la cafetería, se conoce con la esposa, el esposo, que pues, qué chévere uno saber quién está viviendo. Sí. Y ve esa obra que es una joya, una joya del suspenso, del espectáculo, del show, o sea, no se la pueden perder. De pronto usted, mi señora, va con su esposo y cuando escucha a su esposo que dice, ¡ay, pero tengo una amiga! Allá se le sale a más. Tu mirada al cielo para disfrutar de un espectacular show de drones. En el país de la belleza, el orgullo colombiano nos une. Entrada gratuita. Gobierno de Colombia invita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fondo. Escuchas, el club de la calle la mandan más. Tanto se cansó Cuervo que Giovanotti le pagara el 4 que no volvió. ¿Lo exiliaron? Ay, Dios mío, santísimo, Giovanotti pague el 4. Ayer jugó Millonario. Ay, ay, ay. Hago el huevo. Ayer jugó Millonario. Sí. En un tono preocupado. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. Mucha gente vio jugar al famoso tigre Falcao. Sí, señor. Sí, señor. Y como dicen por ahí que esta es una vaina buena, la verdad es que Falcao se comió una y esto lo envenena. Los hinchas estaban ahí comiendo tinto y empanada. Sí, señor. Y Falcao debutó. Pero el tigre no hizo nada. Ay, ay, ay. 8.54. Santi Saray hasta ahora con Los Deportes en la calle 96.9. Antes de Los Deportes continuamos con la campaña Cría Cuervos y te sacarán los cálculos. Pronta recuperación para el maestro Leo Cuervo en la información deportiva. Tenemos que decir efectivamente Radamel Falcao García debutó en nuestro fútbol profesional. lo hizo ante más de 23.000 personas que llegaron al Atanasio Girardot no solamente para apoyar a su equipo claramente, naturalmente, al Medellín, sino que también para ser testigos de la historia. Falcao no fue inicialista. Falcao ingresó en la segunda etapa. Sí, señor. Y es ahí pues donde todo el mundo tuvo la gran expectativa de ver a Falcao y saber si de pronto iba a solucionar a arreglar el cuento porque es que Millonarios ya iba perdiendo uno cero. No, flojo. O sea, yo lo digo no desde el lado de hinchas sino también del fútbol. Flojo Millonarios desde el primer tiempo y lo que usted decía Santi, no decía, bueno, entró por fin Falcao. La gente lo aplaudió. Qué bonito, lo aplaudieron. ¿Y cómo no? Es un crack, es un crack. Pero oiga, los del equipo contrario, cómo le pegaban duro a Falcao, hermano. Pero espere, sí señor. Que respeten que es Falcao. ¿Le volaron quién va? No, se le dice Falcao me ha del favor y me pasa el balón. No, 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 no. Pero yo no voy a dejar el río. Fainer Torigano lo recibió de una vez. ¡Pum! Se lo llevó por delante al tigre y lo puso a probar el césped del Atanasio. El gol del Medellín había llegado en el primer tiempo por intermedio de León, Brian León Muñiz. Hay un león contra un tigre. Entre los felinos el que rugió fue un león, precisamente Brian León Muñiz que aprovechó que Ginás se hizo un nudo. Se emboló a todo el mono. Se convirtió en la zona defensiva. Llegó a esta raya final y definió entre las piernas del guardamete. Sí señor. De Arboleda que estaba debutando con Millonarios. En el segundo tiempo soltaron a la fiera al tigre Falcao. ¿A Huesco? Ah, ok. No, no, no. Juan Huesco que le dio. Y la verdad es que evidentemente motivó a los de Millonarios que jugaron un poco mejor. Los de Medellín tampoco es que se la pusieron fácil a Falcao. Oye, ese Torrijano como fue a empujar en elante mamonazo que le dio a Falcao. Falcao se levantó y con la jeta llena de pasto. ¿Estás bien? Un poquito. Ya, ya, ya. ¿Cómo? ¿A que siga la ruta? Ya, ya, ya. No, ni mi huevuda. No, no, no. Los de la mitad del campo raspaban a Valdomero Berlaza, también Alvarado. Y así todo Millonarios se las ingenió para crear una ocasión clarísima. Una ocasión en la que difícilmente Falcao García puede fallar. Le quedó la pelota ahí en el corazón del área. Fue un penalti en movimiento. Remató y colosal Chaus. Muy buenos reflejos para salvar al Dimm y ahogar el grito de gol del tigre. ¿El grito del arquero o el jugador falló? No, no fue error de Falcao. Yo creo que es más mérito del arquero. Yo creo que 50-50, ¿saben? 50-50. Sí, porque no escobró mucho la pelota, no la mandó contra un palo. Y viene el arquero que subo atento y sacó sus reflejos a relucir. Sus reflejos felinos. Sí, literal. Sí, literal. Matamparle al felino. Literal, la cosa se estaba poniendo complicada para millonarios. Se estaba pasando de castaña a oscura. No encontraba la ruta. De castaño. De castaño. Todavía está lesionado. Alguien que subo bajo el nivel fue Macalister Silva. Uy, sí. Le criticaron mucho al Capi. ¿Será que se siente como opacado por Falcao? ¿Será que la presión lo está afectando? No, vea, saquemos la conclusión real. Este es apenas del primer partido. Están faltos de ritmo. Apenas están cogiendo forma. Están acoplándose a los nuevos jugadores. Incluso millonarios, ojo, la sacó barata porque pudo haber visto alguna roja. La verdad, para mí, en serio, con todo el amor del mundo, pero era roja para Mantilla. Se la perdonaron a Mantilla. Creo que le faltó vehemencia. Creo que le faltó contundencia en el impacto. ¿Qué pasó? Porque se disputaba la pelota entre Graciano y Mantilla, uno del DIM, el otro de millonarios, y se fue a girar el del DIM y Mantilla, por evitarlo, le puso los taches casi que a la altura del talón. Es verdad, era roja directa, ¿no? Pienso yo. Es que el del árbitro lo criticaron mucho en algún momento del partido, sobre todo en el primer tiempo, porque puso varias amarillas por ahí, pero sobre todo para el Medellín y decía que estaba como cargadito. Yo no sé, es el primer partido también de estos dos equipos, estamos volviendo a arrancar después de un mes. Por eso no hay que darle tan duro a Falcao. No, es que nadie le está dando duro. Hay que tenerle paciencia a Falcao, porque ya hay unos comentarios por ahí en el aire, no digo en este espacio, ya hay unos comentarios por ahí, que se equivocó, que qué está haciendo, que por qué vino. Es Eduardo Luis, es una... No, 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 ha jugado 45 minutos en Colombia, que les... Calmaos, tranquilos. Tranquilidad, y no se fue con las manos vacías. No. Porque Jordana Santiago, que ingresó muy bien en el segundo tiempo, la mandó a guardar un riflazo tremendo, imparable. Sacó la bazooka a relucir y casi tumba el arco, Yoba. No se fue. Tremendo gol al minuto final para empatar el compromiso. Bien Falcao, no se fue con las manos vacías, con la Jeta también, que vaya en el pasto también, pero bien Falcao. Bien Falcao. Y mire que vi un video que se hizo viral en el camerino de Millonarios, que mandaron a poner fotos de cada uno de los jugadores. Ah, en la parte del vestir. Sí, sí, sí. Fue bueno, fue bueno. Cuando entró Leonardo Castro y dijo, ¡ay! Gracias Falcao. Yo nunca había visto esto, Falcaito, gracias por venir. Todo gracias a Falcao, todo. Las miradas, los focos, todos giran en torno al tigre Radamel, Falcao García, que por fin debutó en el fútbol profesional colombiano y estas fueron sus impresiones finalizado el compromiso. Palabras del tigre terminando el partido de ayer, empate agónico para millonarios en Medellín. ¿Por qué no fue titular Falcao? Muchos dirán. Sí, se habló con Gamero entre los dos, llegaron a un acuerdo para que disputara 45 minutos. Falcao elegía o primer tiempo o segundo tiempo. Eligió evidentemente el segundo tiempo. Pero venga, venga, ¿cómo así? Falcao eligió, un jugador es el que pone las reglas en el banco, o sea, no es un técnico. O propone, como profe, yo le propongo entrar mejor en el segundo tiempo. Es que no estamos hablando de cualquier pintado, estamos hablando de una figura internacional y el técnico evidentemente tiene que regular sus cargas para que estén plenitud de condiciones físicas en los partidos venideros, apenas se está empezando. Yo entiendo. En esa planeación deportiva, ambos llegan al acuerdo. Lo propusieron, o sea, que llegaron a un punto medio como listo, profe, mejor entra en el segundo tiempo. No, porque como usted lo planteó desde el principio, yo me imaginé a Camero diciéndole, entonces, ¿de qué quiero jugar? El primer tiempo o el segundo tiempo, ¿de qué quiero jugar? Y Falcao, no, por mí yo me he quedado en mi casa. No, 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 tampoco. Santi, yo tengo una pregunta que fue una curiosidad que vi ayer. En el fútbol profesional colombiano, ¿está permitido que los equipos tengan el apellido en la espalda o cada equipo escoge si quiere tener en la espalda el apellido? No, lo digo porque mi genero sí lo tenía ayer cada equipo es responsable de eso. Hay algunas ligas en el mundo que sí lo tienen como obligación para sus equipos, que marquen bien sea con el nombre o con el apellido al jugador, pero no en todas está. Yo pensé que en el Bucaramanga todos se llamaban frescaleche. A mi generario se le vienen dos partidos importantes por ese Falcao también. Recula, Bucaramanga, precisamente, señor. recula la presentación de Falcao. No, 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 no. ¿Recula de qué? ¿Qué pasó con el Bucaramanga y después contra Atlético Nacional? Se vienen cositas importantes. Y hablando del Bucaramanga, debutó el campeón. Sí, señor. Empezó a defender la corona el equipo Leopardo, otro felino, estamos llenos de felinos. Fue contra el Junior de Barranquilla, contra el Tiburón. ¿Ganó? Pero, ¿cómo así? Los felinos contra los Tiburones, ¿por dónde lo transmiten? ¿Por win o por Animal Planet? ¡No, hombre! Bueno ese partido. Ganó uno por cero. Sí, el Bucaramanga que se quedó tempranito. ¿Bucaramanga ganó? Sí. Bucaramanga se quedó tempranito con un hombre menos al 27. Y de ahí en más a enfrentar al Junior con uno menos. Sin embargo, no le pesó y lo sacó adelante al minuto 80. Un golazo. Pepo, ese fue un golazo. Un gran gol, sí. Encaró hacia el medio, le metió el empeine a la bola y la clavó al ángulo. Se bajó la tarántula. Un verdadero golazo del venezolano Andrés Ponce para darle este triunfo al Bucaramanga que empieza pisando fuerte. Bien, como debe ser el campeón. Nosotros somos campeones y aquí para arriba tienen que guerrearlas y nos quieren tumbar. Llega a Ojo T entonces el domingo contra Milloneros y el Atlético Bucaramanga fue el campeón. ¿Y qué dijo Comezaña de la pérdida del Junior? Hombre, tendríamos que preguntarte porque no sabemos. El técnico del Junior es Arturo Reyes. Ah, ¿sí? Para eso dijo Comezaña está ahí detrás mirando a ver qué pasa con Arturo Reyes y cuándo lo echa. Seguramente. Seguramente. Sí, señor. Ya, parce, pues bien por el Junior que... Ah, no, que... No, pues bien por el Junior que perdió. ¿Por qué perdió? Bien por el Bucaramanga que ganó un puntico. ¿Y Mbappé qué? ¿Mbappé? Kilian Mbappé, pues algunos medios españoles aseguran que finalmente no tendrá que ser intervenido quirúrgicamente y podrá debutar sin complicaciones ante la Taranta a mediados del mes entrante. Veremos si finalmente se da la cuestión con Kilian Mbappé antes de seguir con los informes internacionales hay que hablar que Nacional contrató a Alfredo Morelos. Sí, señor. Sí, señor. Llegó. El que estuvo en Europa, el que estuvo en el Rangers, el que hasta hace poco estaba en el Santos llegó a préstamo. Pero que no le fue muy bien por allá en Europa el man. No, no, no. En Europa sí. Morelos. Buena contratación. En Europa le fue muy bien, pasa que a fin de cuentas ya el tiempo le pasó factura, no pudo adaptarse más, llegó a Brasil, ahí sí no le fue bien en Santos y ahora pues hace parte de Nacional estará a préstamo por seis meses. Bueno, me gusta que lleguen jugadores de esa talla nuevamente a Colombia. Sí, señor. Si no le fue bien en Brasil no quiere decir que no le haya bien acá, además que tiene con Nacional la opción de mostrarse nuevamente. Y además que en Brasil recordemos que este histórico equipo, el Santos, en el que estuvo Pelé, en el que estuvo Neymar, tantas figuras en estos momentos se encuentran en la vía del fútbol brasileño. Ay, papá lindo. El Santos de Brasil, un histórico. Al Santos no hay que creerle, él dijo que iba a firmar sobre piedra y bárbol que no iba a haber impuestos y vea. Nueve de la mañana, diecisiete minutos. Hablemos de captura. ¿Recuerdan el bandido que se reía de las autoridades, el que se robó la patineta en la NQS con 80? Sí, sí, sí. Que además estaba grabado como desde el casco del usuario que fue víctima. Extranjero, el de Noruega, digamos. Sobre todo de Noruega. Pues les cuento que este delincuente fue condenado a once años de cárcel, además de ser expulsado de Colombia. Estamos hablando de un ciudadano venezolano, pero Pipe García nos cuenta a detalle cómo fue esta captura. Pipe, adelante. Fue condenado a once años de cárcel Donafer Lunar, el ciudadano venezolano responsable del atraco violento con cuchillo en el puente de la NQS con calle 80 en Bogotá, en el que le robó una patineta eléctrica a la víctima. Este delincuente fue condenado junto con otros dos hombres, uno de ellos colombiano, luego de ser capturados en mayo pasado robando bicicletas avaluadas en varios millones de pesos en una vía que conduce hacia el municipio de Choachí. La Fiscalía Seccional Cundinamarca logró que un juez emitiera condena contra los tres delincuentes, dos de ellos venezolanos, quienes una vez cumplan la condena serán expulsados de Colombia. Los ladrones se burlaron cuando fueron capturados ya que el Lunar, el del video, se hizo famoso por el crimen que cometió. Los otros dos delincuentes que fueron condenados fueron Arles Olivares y Reynel Granadilla, este último venezolano, quienes también se burlaron en el momento de la captura cuando estaban atracando ciclistas cuyos vehículos estaban avaluados entre 20 y 40 millones de pesos. Una de las víctimas incluso de estos delincuentes fue el reconocido ciclista Javier Jamaica. Pipe, muchas gracias. Como se pueden dar cuenta, miren muchachos, que fueron, ajá, Vamos a ver si se rinde después de esos 11 años que le metieron. Fueron todos esos muchachos que la policía logró obviamente desmantelar esa banda que estaba dedicada al robo de bicicletas, de motocicletas y demás y miren, en ese momento han sido expulsados de Colombia pero eso después de cumplir la condena. Ah, no quiere decir que los mandan para allá a ver qué, sino tiene que primero mamarse aquí los 11 años y luego responder aquí, cumplir aquí su condena, y ahí sí, adiós, ¿cómo es que dicen la canción? Despégala, ah no, ¿cuál? Y se marchó. Para la casa de su madre. No sé si es esa canción así pero pues lo menos que ojalá pase desde que vayan de acá. Ah, no sé, total. No es nada obviamente en contra de los venezolanos pero los que vienen a hacer mal de cualquier parte del mundo no son bienvenidos. El que es rata es rata independientemente si sea de Noruega, de Venezuela, de Perú, de lo que sea, el que es rata es rata. Si usted viene aquí a camellar, si usted es un parcero que viene a abrir su emprendimiento de Arepa, si usted viene aquí a repartir domicilio, bienvenido. Hágale, si usted es una emprendedora venezolana que quiere venir aquí a camellar, a trabajar, bienvenida. Sí, sí señor. Exactamente. Entonces, deje de estar estigmatizando porque no es un tema de nacionalidad, es de... De principios. Que el ladrón es ladrón. Sí, eso pasa cuando uno va, cuando uno es colombiano va a otros países. total. Eso empieza, ay, ay, los colombianos, ay, a mí me dijeron una vez, ay, Colombia es pura cocaína. Ay, papá. Ay, papá. Hablaste como Pedro el Escamoso. Yo le dije, excuse me, Colombia es coca. Yo le dije, uy, mi negro. Uy, eso es level de level. Como hay que ir pura cocaína. Le dije, no papito, Colombia no es eso. Le dije, Colombia es Shakira, Colombia es Juanes, Colombia es J Balvin, Colombia es James Rodríguez, Colombia es Quinterito, Colombia es Valderrama, Colombia es Messi, porque lo metí ahí. Ay, Colombia es Messi. Y Colombia también en la selección, Colombia valga la redundancia. Volvemos al tema de lo que pasó el día del partido de la final, porque se hizo algo viral de una familia colombiana que actualmente está exigiendo millonario pago a la Conmebol. ¿Por qué? Por no haber podido ingresar a la final de la Copa América, al haber gastado muchos millones en las entradas. Claro, es que uno, uno de la verga ha estado harto, harta plata, y no poder entrar, es que eran boletas de dos mil dólares. Sí, señor. No era la boletica de sesenta mil para ir a verme a mí en un teatro. No, eran boletas de cuatro, cinco, diez millones. ¿Qué me preocupa? Me preocupa que si esto abre una puerta para que muchas personas entablen la misma demanda, pues es probable que no termine ganando nadie. Porque cuando todo el mundo se dé cuenta que hay una posibilidad de recuperar la plata por no haber podido ingresar al partido, pues van a empezar a caer denuncia tras denuncia y ahí se empieza a complicar el proceso. Es que no es solamente reclamar la plata, sino los daños y prejuicios. ¿Qué se llama eso? Perjuicios. ¿Prejuicios no? No, perjuicios. Ok, los daños y prejuicios. No porque hay harto prejuicio respecto a uno como colombiano, no, pero daños y prejuicios porque no solamente es el billete que usted gastó en la boleta, sino el mal momento que le hicieron pasar. Y eso afecta emocionalmente. Yo soy la cifra. Miren, les tengo la cifra. La cifra listo, va la cifra. Vamos a pasarla bien. Esta familia conformada por cuatro miembros habría gastado más de mil dólares por cada entrada. Ok. Eso en pesos colombianos está alrededor de los cuatro millones de pesos, dependiendo de cómo estaba el dólar en ese momento y cómo está el cambio al día de hoy. Ellos lo que están demandando es la negligencia por parte de Conmebol por lo ocurrido el pasado domingo 14 de julio, pues ellos no pudieron ingresar al partido a pesar de haber comprado con la anticipación sus boletos. Es por lo tanto que esta demanda que está respaldada por la ley de prácticas comerciales desleales y engañosas de Florida está solicitando una compensación de 50 mil dólares. Bien. La verdad, se gastó 16 millones de pesos aproximadamente, pero están pidiendo por los perjuicios 50 mil dólares a la Conmebol. Pero lo que dice Manuela, digamos yo también estuve ahí, Manu, no, yo también estuve allá, vea, paseo la demanda. No, pasemosla todo. Ah, yo tengo un parcero que también estaba allá. Cuando se dan cuenta, pueden haber 3 mil demandas a la Conmebol que nunca se van a pagar. La frase sabia de mi abuelita era, mucho limosnero junto, pierde la limosna. Oh, qué cesta. Uy, pero qué abuelito. Mucho limosnero junto. Qué bien, porque mi abuelito me enseñó otra frase. ¿Cuál? Mujer borracha, abloja la cucaracha. Yo no. Es mi abuelo, es mi abuelo. 9, 23 minutos. Ay, Dios mío, aquí estamos en el Club de la Calle, la manda más. Sabiduría ancestral. Le tengo noticia importante hasta ahora. ¿Qué pasó? Porque Luis Alfonso en concierto. El señorazo presente al Festival Más Contentoso en Bogotá, sábado 26 de octubre en el Coliseo Met Plus. Entradas disponibles desde 60 mil pesos en preventa, con Banco Zaval y Dale. 16, 17 de julio en taquillalaepa.com. Vamos a cantar todos sus éxitos en el festival, o en este festival mejor, sin precedentes. Aplican términos y condiciones y puede decir, ¿sabe qué? ¿Qué? Olvidemos que somos ex. ¿Que somos ex? Invita. Invita a la calle, código Pulep, HRD609. ¿Cómo dice, Giovannotti? ¿A coro? Mujer borracha. No, 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 no. Este es el Club de la Calle. 9 de la mañana, 38 minutos, estamos conectados a través de 96.9, la calle. Recomendación importante, después de algunos estudios revelados, y cifras preocupantes en Bogotá. ¿Por qué? Porque si este fin de semana usted va a salir a celebrar el Día de la Independencia, a disfrutar el sábado festivo y todo el fin de semana tenga cuidado con el alcohol que va a ingerir. ¿Por qué? Porque revelaron que en Bogotá ya van 42 muertos por intoxicación con alcohol metílico. ¿Metílico? Yo creo que te equivocaste, Marta, es etílico. ¿Qué diferencia entre metílico y etílico? Pues la M, huevón. Pues aparte de lo que más hay. Miren, el alcohol etílico es este que hace parte de bebidas alcohólicas muy conocidas por nosotros, como el vino, la cerveza, que a pesar de que es perjudicial para la salud, nuestro cuerpo lo puede procesar. Mejor dicho, de un tremendo guayabo, no pasamos. El alcohol metílico es altamente tóxico, es este que causa ceguera, lesiones cerebrales, afectaciones en los riñones y hasta la muerte. Por eso después de que una médica, una experta en medicina forense de la Universidad Nacional lideró esta investigación, ella es Jennifer Cárdenas Romero, dieron con las causas y las razones por las cuales había tanta gente que estaba muriendo con estas mismas incidencias, ¿verdad? Y fue así como las autoridades empezaron a realizar operativos por todos lados y se dieron cuenta que este tipo de alcohol, las personas no tienen ni idea y por el precio en que se consiguen botellas plásticas con tapas plásticas, entre 2.700 pesos y 3.000 pesos, están pensando que consumen cualquier alcohol barato, pensando porque no saben la diferencia entre un metílico y un metílico. No me hace daño porque está barato, está bueno, compré ese cinco de esos. Exacto. Y terminan consumiendo ese tipo de alcohol que ya ha causado la muerte de más de 42 personas con las mismas causas. Recomendación que hacen las autoridades y el llamado urgente sobre todo es empezar a trabajar en programas de prevención porque ante el desconocimiento que hay, la gente también está comprando trago que muchas veces es adulterado y no tiene ni idea de lo que está consumiendo. Y que lo mezclan con ese alcohol etílico, que el alcohol etílico es el que venden en las farmacias, el que utilizan para... Para las inyecciones, para desinfectar, claro, claro, ese es el etílico. Entonces tengan mucho cuidado porque esa es la diferencia entre el uno y el otro. Exacto. Sí, o sea, el alcohol, pues digamos, el del whisky, el de esa vuelta, pues ya, ya eso sí está aprobado y todo. Y procesado, claro. Claro, pero lo que es alcohol metílico y alcohol etílico, eso, pues se lo parratea. Es nocioso. El problema, ¿saben cuál es? Es que no hay diferencia entre el sabor y demás. Entonces la gente no sabe sobre eso. Y es muy, uno, uno, de hecho es muy despistado porque a veces a usted le ofrecen un trago y usted no tiene ni idea de dónde previene ese trago. No, pero no dice, esto es alcohol etílico 18 años, ¿no? Si usted encuentra una botella de bucanas con B pequeña, peligro. No, pero es que tienen que mirar dónde lo compran, obviamente. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaba todo el tema del COVID, que ahora obviamente vuelve por ahí como asustarnos el tema? Hay que seguir con el lavado de manos y todo eso. Usábamos alcohol y con el paso de los días, ¿se acuerdan que uno empezaba como a tener, como a pelarse los deditos o a tener, ¿cómo se llama eso? Como esos cueritos que se arrancan, imagínense por dentro del cuerpo. No, qué porquería. ¿Se acuerda de la película de la sociedad de la nieve? Eso es altamente tóxico, Joana. Que se comían, se comían los cueritos. Que yo tengo varios amigos que me la pasan comiendo cueritos. Ah, sí, no me digas, en serio. Hombre, que la película de la sociedad de la nieve, de este accidente trágico que ocurrió hace muchos años, hablaban de los que se comían los cueritos. Una película que, una película de un grupo de amigos que se comían entre ellos. Ah, sí. Pero fue a raíz de un accidente y era supervivencia. Literal. Literal, que se comían entre ellos. más o menos como el grupo cabras, pero que se... Algo así. 9.42. Si usted en este momento está pensativo y dice, yo creo que no me estoy ganando lo que me merezco, después de esta noticia, usted posiblemente esté pasando su carta de renuncia antes de las 10 de la mañana. Hay un video que se hizo viral en redes sociales de un colombiano que vive en Australia, donde trabaja literalmente doblando servilletas. Ok. Dentro del aeropuerto, trabaja como con toda la parte de Katherine y demás, doblando servilletas. ¿Saben cuánto se gana este señor mensualmente por doblar servilletas en Australia? ¿Cuánto? Denle una cifra, denle una cifra, Manuela. Se gana 3.800 dólares. Giovannotti, dé una cifra. En pesos colombianos, 5 millones de pesos. 5 millones de pesos. Marta, ¿Una cifra? Sí, de 5 a 8 millones de pesos no creo que gane más. Por hora se está ganando 133.856 pesos colombianos por hora. Sí, o sea, 134 mil. 134 mil pesos para redondear. Listo. Y mensualmente, por doblar servilletas en Australia se hace 11 millones de pesos. ¿11 millones de pesos? Por doblar servilletas. Muchachos, que estén muy bien. Con placer. Por doblar servilletas. Según Ardila dice que esta parte de Katherine, que es todo lo que maneja, por supuesto, digamos, de restaurantes. ¿Catering? No, no catering. 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 O catering o catering, como dice Manuela. Ah, ok. Abastecen a los aviones con comida, bebidas, y la misión que tiene él de trabajar entre 8 a 10 horas con 3 colegas más, es doblar las servilletas para que todo esté perfecto y se gana mensualmente 11 millones de pesos. Es que para plata de aquí es harto. Claro. O sea, uno dice 11 millones de pesos. Pero en dólares australianos son 4 mil dólares australianos. Recordemos que el dólar de Australia vale menos que el dólar gringo. Sí. Entonces, el dólar de Australia está costando más o menos como entre 2 mil 600, 2 mil 700 pesos. Sí. 11 millones de pesos vienen siendo 4 mil dólares aproximadamente, dólares australianos, pero vivir allá también es costoso. Es muy costoso, pero además de eso, este tipo de noticias es las que la gente oye y dice, me voy a ir allá porque allá es más fácil, es más rico, es más barato, gano más, mando plata para allá, me queda para acá, mejor dicho, y hacen cuentas alegres. El sueño americano que llaman. Claro, esa persona debe tener papeles al día, si trabaja, por ejemplo, en el aeropuerto, debe tener lo que dice Joanotti, gastos muy altos. Entonces, claro, a nosotros nos suena como un montón de plata, y el trabajo parece relativamente sencillo, pero seguramente son muchas horas. Ya entendí. Ya entendí. Quédate, por favor. Por ejemplo, un arriendo, no, Marta ya, se acaba de estrellar un canguro ahí. Por ejemplo, en Australia, mil dólares, mil dólares, un arriendo, dólar australiano. Ok. Entonces, estamos hablando que se gana 11 millones de pesos, pero en solo arriendo se le va entre 3 millones de pesos pasaditos. Es irse y mandar toda la plata para acá, y que alguien o un primo lo reciba uno allá, y uno duerme en un cuarto por un año. Es como la única. O debajo de un puente que duerma allá. Literalmente. Que una cosa es dormir debajo de un puente en Bogotá, que dormir debajo de un puente en México. Melbourne. No, eso debe ser diferente. El frío debe ser diferente. Debe tener baño, debe tener ese puente, debe tener aire acondicionado. Que una hora los ojitos se ve una monita, o sea, así las yajas, y qué pecaíto, ese menos por dentro mamacito. No, pero mire que sí pasó, mire que pasó, mire que pasó. ¿Qué pasó? Y les cuento lo que pasa. Atención, hombres que están escuchando la calle 96.9. Ajá. ¿Qué pasó? Para las australianas, el hombre latino es el prospecto para ellas cuadrarse con un mal. Es sexy para ellas. es sexy para ellas. O sea, les gustan los latinos. Yo estuve en Australia. No diga. No, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. ¿Qué va a contar? Un abrazo para la gente de Australia. Y una amiga australiana que hablaba perfecto español decía que sí, que los hombres australianos son muy secos. O se cansan también de ver lo mismo. Son muy, no son detallistas. Y cuando uno llega, entonces qué, mi amor. Ya se siente la vaina. Ya ellas hacen. Ajá. Ajá, hacen así. ya cuando uno empieza como con, con que, así, que el saludito es cogida en la mano, ven, hazte aquí. El toqueteo, el toqueteo. Sí, cogida en la mano normal, que para nosotros es normal, pero para ellas no tanto. Por ejemplo, Manu, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué alegría verte. Tienes como un cuerito, yo hablo. Qué horror. Y hablando de cantaletas, donde la cantaleta ya pasa pelea, donde puede arrancar con un like que no le dio, pero que le dio a este, pero que por qué me dijo que su madre, que la suya. Se pegan de todo. Ay, Dios mío, se pegan de todo. Hasta ahora llega Natia Arroyave, el área digital de la calle, para contarnos algunas de esas peleas famosas de famosos. Sí. Exacto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, feliz mañana para todos los callejeros y callejeras de corazón. A propósito de que esta semana vi que ustedes estuvieron con Ciro Quiñones, y que tiene un enfrentamiento con Joania, ya la dije, bueno, ¿por qué no revivir algunas de las más significativas en el país? Yo me acuerdo, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando una vez Amparo Grisales se peleó con Alejandra Borrero. Exactamente. Pues, imagínense, esto pasó en el 2018, ellos estaban en un conversatorio, estaban hablando de feminismo, sexualidad, que saben ustedes, que son temas, pues, que ellas son muy abanderadas. Sí. Exacto. Cada una a su manera, sí. Exacto, y Alejandra Borrero estaba diciendo que las mujeres actuales, pues, gracias a Dios, cuando ven una situación que no les gusta mucho, ya sea en su casa o con sus amigos, pues, finalmente ya como que tienen ese empoderamiento para decir, ¿sabes que no me quiero aguantar esto? Y buscan cómo voltear la tortilla, ¿verdad? ¿Qué pasó? Entonces, que buscan la manera de irse o dejar la situación, y ahí se metió Amparo Grisales y dijo, ¿se van o se vuelven lesbianas? Cosa que no le gustó para nada a Alejandra Borrero. Pero como ustedes saben, ella hace un tiempo, pues, decidió declarar cuál iba a ser su sexualidad. Sí. Y esto hizo que justamente Alejandra dijera que Amparo siempre tiene ese tono de discusión, que ella es una mujer maravillosa, pero que también a veces confundía los conceptos, y que por eso, pues, que ella no se le iba a aguantar, y que por esa razón había dejado el recinto. Desde entonces, no se ha arreglado la situación, y al parecer como que no se habla. No, porque eso ya tampoco se va a arreglar. Sí, no, no creo que Amparo la madre le va a tomar la pelea, le disculpas, y Alejandra tampoco va a retomar ese tema. Además, porque Amparo, en este sentido, es una defensora de los hombres, del piropo, ella dice que el feminismo está acabando con ese tipo de detalles, y que eso no se puede acabar, mientras que por otro lado, pues, está Alejandra, que está diciendo que si finalmente a ti no te gusta, no te hace sentir bien un piropo, no tiene por qué decirte. Claro, para que se hagan una idea, yo creo que primero se arregla, J Balvin y René, el de calle 13, que este par de añoros. Bueno, imagínense, como tal, ellos no han hablado, pero quien sí salió a hablar al respecto fue Álvaro Osorio, que es su papá, hace poco estuvo... ¿Papá de Balvin? ¿El papá de Balvin? No, no, el papá de Balvin. ¿El papá de Balvin? ¿El suyo? Muy talentoso y que la idea era que en la industria, pues, se acabaran este tipo de encuentros. Acuérdense que esto empezó porque iban a ir a unos Grammys y a J Balvin no lo invitaron. Sí, y se ofendió, él empezó a hacer como una movida para que nadie fuera, cosa que le ofendió a René, porque justamente ese año iban a homenajear a Rubén Blades y decía que era el colmo que él, que era justamente también puertorriqueño, pues, estuviera haciendo eso. Deberían estar allá, claro. ¿Saben ustedes que salió una canción en el que le dijo, pues, que para hacer una canción... Sí, la tiradera, la famosa tiradera. Recordemos que Rubén Blades, panameño, ¿no? Sí, señor. Panameño, puertorriqueño, muchas gracias. Esa fue la canción que le hizo en algún momento Calle 13 a J Balvin, donde, mejor dicho, trapeó hasta con el mismísimo papá de J Balvin en la canción. O sea, que podemos decir... Cosas naturales, de familiares. Podemos decir que actualmente, entonces, el René Pérez y el J Balvin de la actualidad es Ciro Quiñones y Giovanni Ayala. Más o menos, podría ser, pero venga, ¿qué ha pasado con eso? Aquí está. Aquí está. Mire que tuvimos a Ciro Quiñones hace dos días. Sí, sí, sí. Y él, en medio de su conversación, en medio de... Nos contó cómo nació la canción Regaladas a la Escara. También votó varios datos donde hizo comentarios directos hacia Giovanni Ayala. Sí, señor. Luego a Giovanni Ayala le llega el video de la transmisión que hicimos aquí en la calle. Y aquí está con nosotros. Si quiere contestar Giovanni Ayala, el original, no es una imitación. es el original. Yo me llamo. Giovanni, parcero, buenos días, bienvenido al Club de la Calle. Hola familia de la calle, un fuerte abrazo, un buen día para todos los oyentes, para Tatis, para Giovanni, claro. Bien o no, papá, ¿cómo va todo? Muy bien, muy bien, comenzando este viernes ya. ¿Vio la entrevista de Ciro Quiñones, Giovanni? Sí, tuve la oportunidad de volverme a sorprender con mi colega Ciro. No para de buscar, yo no sé, protagonismo con tanta polémica. Hay muchos problemas en el país, muchas cosas que hay que ajustar. Y él se enfoca a formar polémica, a llevar chismecitos y a contar a su manera las cosas, entonces pues me indigna eso. Y por eso acepté la invitación. Giovanni, gracias. Y aquí queremos ser equitativos, los saluda Manuela, está ahora aquí en la calle 96.9. Ciro nos dijo en algún momento de su narrativa que tenía una nota de voz en donde podía probar que probablemente o presuntamente habría sido su idea la de cancelarle la visa a Ciro Quiñones para viajar a Estados Unidos o la de mandar los papeles o documentos a la embajada que decían que él iba a trabajar en Estados Unidos. ¿Eso es verdad o es mentira? Mira Manuela, que yo tuve la oportunidad de ver el video y él como que edita ese audio que yo tuve la oportunidad de hablar con Jorge Tobar. ¿Quién es Jorge Tobar? Me parece tan deshonesto. Jorge Tobar es la coordinista de él. Ah, el que le pasó el audio a Ciro. Sí, me parece deshonesto porque él fue un alumno mío, con él viajamos por todo el mundo, grandes tarimas y ahorita le están buscando reemplazo, entonces yo no sé por qué le guarda fidelidad a Ciro y si él es un plan B, Jorge Tobar es un plan B, así de sencillo. Entonces, yo le manifiesto a él y a varios colegas míos que yo estoy en este momento en proceso de mi, yo tengo visa turística, pero tengo un proceso de 25 millones de pesos en el año pasado, en septiembre, y que ya voy a completar un año y ese señor no me ha solucionado a mí. Hice ese comentario y hablamos del tema que le pasó a mi colega Francis y a todos. Y entonces me dijo, oye, ¿y usted va a ir a Estados Unidos a la gira? Me dijo, no, yo va. A mí se me canceló, ya la visa se me venció. Y entonces, ¿quién va a acompañar a Ciro? Le dije yo, en manera de comentario, que ahí lo pruebe por haber el audio, yo jamás he dicho que le voy a hacer alguna maldad ni nada, yo no soy cónsul, no soy embajada, no soy gringo. Eso lo decía él. Y bueno, sí señor, hasta que me llegue a saber la sorpresa, ¿sabe qué? Que él manifiesta que yo le hice pues como esa maldad. Sí. Dice, ¿por qué tengo? O sea, no entiendo, ¿cómo puedo yo tener las herramientas de hacer una maldad? Yo escasitamente sé hablar aquí por WhatsApp, por mi móvil. Claro. No sé mandar un correo, no sé hacer. De la entrevista que usted vio de Ciro Quiñones, Giovanni, ella habla aquí en el Club de la Calle, ¿qué otra cosa usted cree que es mentira de parte de Ciro Quiñones? Porque usted imagina que la vio toda, que de lo que él comentó. Sí. ¿Usted qué cree? ¿Él cambió la versión o que está diciendo lo que no es? Mira, mira familia, ustedes, él, él con su forma, su virtud de ser, él quiere buscar protagonismo, quiere victimizarse. Y, no, lo que más me duele es mi hijo, mi hijo que no lo puedo ver por 17 años. Oiga, ¿por qué está por allá en Estados Unidos? Si yo soy un papá que ya, mi Dios, me está bendiciendo con, con, con el tema económico, con un reconocimiento, pues debería tenerlo muy bien aquí en el país. ¿Por qué está por allá? Porque algo le faltó aquí en Colombia, el cariño de su papá, un cariño económico, un cariño afectivo. Y si está por allá, es por allá. A él lo que le duele es que no puede trabajar, allá en Estados Unidos, así de sencillo. Y él pone a su hijo de frente para, para que le cojan lástima. Me parece, pues ese comentario. Ciro, él habla y afirma en la entrevista también que la relación con otros artistas del género popular no sería buena, probablemente por la forma de ser, de Giovanna, ya le lo dicen sus palabras, que puede ser un poco compleja. ¿Qué le responde a esto? Mira, Manuela, Dios es testigo y él es testigo. Que él le tocó las puertas a muchos artistas y todos se la cerraron. Y yo, manifestó en un momento en que yo lo buscaba a él para hacer un, o sea, el famoso, buscar a un muchacho que quiere tener reconocimiento, nomás parte de ahí, tener un reconocimiento. Y yo automáticamente escuché regaladas a la escara, que es la, que es el tema que le está dando de comer hoy en día, porque no tiene más éxitos. Hoy es el tema que quisimos los dos, que yo me, me monté en la 10, me monté en aviones, en carros, hoteles, hoteles, emisoras por emisoras, o sea, cosas que no hago con otros, con otras colaboraciones que yo he hecho. Y, y, y posicionamos en nombre de Dios esta canción. Y, y ahorita tan oportunista, cuando pues pasó, pasó lo que pasó, me dijo, yo va, yo quiero ir con usted, eh, pero, pero él, él está alisando el terreno. Yo le dije, listo, yo lo puse en jaque, le dije, yo quiero que vaya mi hijo, una nueva generación, una, una, una nueva propuesta, muchachos, que, que, que también quieren soñar como usted soñó algún día. Y me lo rechazó, me dijo que no, que, que él no podía ir. Y le dije, listo, entonces paso a seguir. Dijo, no, yo va, hay que poner, hay que meter 60 millones para, para el proyecto. Y yo le dije, 60 millones, a mí, ¿y cuánto está poniendo Jessy? ¿Y cuánto está poniendo, eh, Luis Alfonso, que todos están pasando por un buen momento económico? Entonces, no, 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 ellos ponen las redes sociales y nomás yo, usted me va a poner a mí a pedir plata, que yo soy el protagonista de este éxito, Ciro. Me dijo, sí, señor. Y ya, pues ya me entendí. Sin embargo, hablé con mi manager, y sí, señor, dimos un paso con, con ese amargo, con ese amargo, pero lo dimos, y listo, vamos, vamos, yo pongo los 60 millones, cuando a los tres días los vi haciendo videos en Medellín. Sí. Eh, entonces, pues, ahí fue donde, pues, me indignó este, este tema con él, y me parece deshonesto, desleal, una persona que no, no tiene memoria, de las personas que le dio la mano en su momento. Giovanni, allá en esos momentos hablando aquí en el Club de la Calle, Giovanni, pues usted que toca el tema del dinero, precisamente Ciro, en medio de su narrativa, nos cuenta en una historia inspiradora, saliendo de la boca de él, de cómo nació la canción, de cómo, cómo empezó a construir, paso a paso, sí, la carrera, paso a paso su carrera, y nos cuenta la historia que el man le tocó vender la camioneta, que empeñarla, sí, que le dieron 80 millones de pesos, y lo dice Ciro, esos 80 millones de pesos pasaron de manos del que le compró el carro, el que le prestó la plata, y fueron derecho, en efectivo, a Giovanni Ayala. ¿Usted qué hizo con esa plata, Giovanni? Si se puede saber. ¿Él lo dice? Sí, sí, claro, exactamente. Mire, digamosle a Ciro que lo jure por la salud de su hijo, que tanto lo ama, que lo jure por la salud de la mamá, de los papás, porque yo tengo esa, como ese, esa cultura, cuando yo digo la verdad, yo sé que es pecado decir, en vano decir el nombre de Dios, pero cuando es una verdad, verdad, 100%, yo lo juro, y dígale, dígale que lo juren, que lo juren, él cogió ese dinero, y me lo entró a mí, y eso es falso. O sea, nunca recibió usted, maestro Giovanni Ayala, dinero por parte de Ciro, para esa primera grabación, de regaladas a la escara hace algunos años? Jamás, jamás, yo fui el que me inventé, yo, o sea, él hizo un playbag en Cúcuta, que yo me lanzé a Cúcuta para hacer el video, y yo me inventé, yo Giovanni Ayala, me inventé el negro del guasada, en ese entonces estaba de moda, y yo hice la otra parte acá, tuve la oportunidad, ahorita en enero, en enero, en diciembre, enero, diciembre, de hablar con Ciro, y le dije, Ciro, yo estoy ganando regalías, de esa canción, de ese video, sí, claro, yo, ah, ahí está en su canal, está en su canal, ese chimesito no lo saben ustedes, ok, ese, este, está en su canal, yo le dije, tan bonito, yo, yo mismo me autonealicé, dije, tan bonito, claro, si está en mi canal, porque yo soy, antes yo no le estoy dando plata a Ciro, porque todo me llega a mí, claro, el dinero, de las regalías, cuando me profundizo, y me, y me pongo yo, a la tarea de, de poner una persona experta, en el tema, en ir a quien me está monetizando, estos, estos temas, oiga, y don Ciro, pues sí señor, que el 100% de la regalía, la está cogiendo todas él, y yo le tengo en este momento, el 100% de la regalía del video, dice Giovanni Ayala, las está recibiendo Ciro, sí señora, así es en su canal, porque usted dice que está en su canal, maestro, tengo un abogado, que les puede mostrar a ustedes, les puede hacer llegar, la demanda que le puse, para que me, me haga un retroactivo, de ese dinero, que ausivamente, ausivamente, él sabe que de una u otra forma, el negro del Guasada, fue protagonista, de un video que se volvió éxito, entonces, me parece deshonesto, que se guarde todo ese dinero, y no me, a mí el 50% que es. Escuchamos a esta hora, al maestro Giovanni Ayala, que habla del tema, tuvimos esta semana también a Ciro Quiñones, y todo lo que hay detrás, de esa canción llamada, Regaladas a la Escara, que al principio, obviamente la hizo con Giovanni Ayala, pero después, salió del remix de la canción, donde está Pipe Bueno, también Jesse Uribe, donde está Luis Alfonso, y nos cuenta, su versión, de los hechos de esta hora, en el Club de la Calle. Para que no quede espacio, la especulación, de que son chismes, que nosotros dijimos, que este le dijo a este, escuchemos la parte, donde Ciro Quiñones habla, de los 80 millones de pesos, en cuestión, del carro que él vendió, que le prestaron plata, por ese carro, escuchemos. A lo último, a las 6 de la tarde, ya yo ahí, yo ahí, me recé un credo, me dice todo, le dice, vean los 80 millones, parqué la camioneta ahí, y me los dio. ¿Con usted esos 80 millones? Escucha, ¿Dónde, Giovanni? Y como lo fue cogiendo, se los pasó en efectivo, al marzo. tome, tome. Y no sacó un milloncito para pagar lo que debía de la rumbeada, la despuesa. No, 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 80, 80, yo, y eso se lo digo a todos, uno tiene que arriesgarse por sus sueños. Ahí está Ciro Quiñones diciendo que los 80 millones que reciba el carro se los pasó a usted. Falso, ustedes, ustedes, ¿cómo se le ocurre que yo voy a sacar de mi bolsillo y se los voy a entregar a un colega para que distribuya sabiendo que él está de la mano conmigo y vamos a viajar por todo el país? Pues el sacabazo de la platica que tenía de un préstamo que hizo por su supuesto a carro, yo lo voy a administrar. ¿Por qué tengo que administrarlo yo si la plata es de él? Él administraba su plata. Muy falso, igual que el peluquín que tiene, María. Ve, Giovanni, él dice que la razón real por la que no hace parte Giovanni Ayala del remix de Regaladas a la Escara es porque exigió que estuviera su hijo. Giovanni Ayala nos acaba de decir o hace unos minutos que la razón real es porque además de eso le exigió 60 millones de pesos. ¿Es entonces por la plata por la razón por la cual no estaría usted dentro de esta canción que ahora está pues pegadísima con otros artistas? No, mejor que está pegada eso es mentira. Siempre he estado pegada. Sí. Siempre, porque yo fui el protagonista de esa canción. Sí. Que la refrescaron a mí me la siguen cantando en todas mis tarimas. Me la siguen cantando a mí y a él. ¿Usted la canta, maestro, el sando en tarima en presentación canta esa canción? Obviamente es que es mía. Es mía, es mi producto. Yo soy el protagonista con Ciro Quillones de hacer ese éxito de canción. Entonces, que no van a llegar otros colegas que los respeto mucho, los admiro mucho a sacar protagonismo, ¿no? Porque es una canción que ya es un éxito hace muchos años. Giovanni, ¿usted compuso la canción también? ¿Hizo parte de la composición? Cuando yo digo que es mía es cuando uno le inyecta así es que se canta y le inyectamos esa interpretación a una composición de Ciro Quiñones. Ok. Giovanni, además que Ciro sí, haciendo honor a la verdad, Ciro lo dijo que usted ha venido hasta, que gracias a usted, usted lo había metido en canales, como que habían hecho prensa, que habían viajado por Colombia. hay que decirlo que él lo reconoció por lo menos acá en el club de la calle, lo dijo Ciro Quiñones dándole ese agradecimiento a usted, pero entonces usted ahora dice que es mentira lo del dinero que Ciro Quiñones se lo entregó a usted, él nunca le entregó dinero a usted. Jamás, jamás, le recibí un, o sea, que me diera venga yo, tome estos cinco millones administrar, ¿por qué tengo que administrar si él le ha andado 24-7 conmigo que duró la promoción, no sé, más de un mes, nos montamos en la colectiva mía, nos montamos en aviones, hicimos el recorrido, dejé mi familia, dejé mis amigos, dejé mi espacio, mis proyectos personales para enfocarme con ese proyecto, entonces yo como voy a administrar una plata que es de él, si él puso lo que puso es porque la tenía en su bolsillo, porque me tenía que dar 80 millones a mí, eso es mentiroso, mentiroso el tocayo. Giovanni, él dice que ya pasó la hoja, que ya pasó la página, que quiere avanzar en su carrera, los dos son artistas, ¿no ha pasado la hoja, Ciro? No, él no la ha pasado porque busca protagonismo con tanto, o sea, yo no sirvo para estar aquí prestándome a lo que estoy haciendo, sino que muy amablemente ustedes son una familia de una herramienta que nosotros, para nosotros es muy importante y no quise ser grosero, quise decir mi versión, decir mi verdad, decir mi aclaración, porque si me quedo callado entonces la gente le crea al otro, mire que como los colombianos que somos, ustedes miran para arriba y hagan el ejercicio, miren para arriba y miren un platillo de labor y todo el mundo voltea a mirar para arriba, hagan el ejercicio, así está Ciro, entonces yo no me podía quedar callado, yo estoy acá sacando el tiempo y explicándoles. Y aquí nosotros no tenemos, exacto, no estamos recargados por ningún lado, abrimos los micrófonos, de hecho le dije a Giovanni, Giovanni si quiere venga acá al máster de nosotros, ahí venga aquí a la calle, el más dijo que estaba en Villavicencio, que no podía, pero siempre va a estar los micrófonos abiertos para el lado y lado para escuchar todas las versiones. Giovanni, usted se ha comunicado con Ciro en los últimos días, ha intentado hablar con él. Sí, mira que tuve la oportunidad de hablar con él antier y decirle, hola Ciro, ¿cómo está? Automáticamente me respondió con las groserías, más allá de lo que yo dije, pero si algún día yo leí la mano a este loco, ¿por qué me trata como el peor enemigo? Pero me trató, dije, todo no lo puedo decir acá, me dijo, donde lo vea, lo enciendo, yo le dije, Ciro, ¿usted sabe dónde me encuentra? Yo digo a Camilla de Vicencio, venga que lo espero, y hablamos o lo que me quiera hacer, aquí estoy. Bueno, yo... Lo amenazó, donde lo vea, lo enciendo. Esa fue la reacción de él, yo le dije, bueno, Ciro, entonces, papi, yo no puedo, yo no puedo ir a buscarlo porque yo no tengo nada que hay que... ¿Pero usted quería hablar con el maestro para dejar ya el tema ahí o para qué quiere hablar con él? ¿A qué lo llamó? Que yo no fui, que yo no fui, que ponga serio, que ponga a hacer éxitos, que se ponga a hacer éxitos, que sí que necesita éxitos, que no se acodije con regalazas, a la escara porque... que ya, 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 regalazas. Él tiene que seguir haciendo éxitos para mantenerse en esta industria tan competitiva que es. Claro. Que no haga éxitos a través de polémicas como esta para darle protagonismo. Yo fui el... Yo fui protagonista de analizarme y decir, de esta polémica salió algo bueno a él, pues se popularizó más la canción, se viralizó la canción de ellos y ya, antes debería agradecerme y todavía sigue con este cuento, Dios mío. Hombre, que se ponga a trabajar. Giovanni Ayala, pues esta es la calle 96.9, la casa de la música popular también, donde queríamos oír las dos versiones de la historia en pro de la equidad y de verdad, de que ustedes como artistas sepan que acá los micrófonos siempre están abiertos. gracias a Giovanni Ayala además por llamarnos, por darnos esta oportunidad de conocer su parte de la historia y acá siempre bienvenido. Y esperamos que algún día se solucione todo esto, Giovanni, y que ustedes vuelvan a sentarse a hablar tranquilamente y hagan música nuevamente, ¿por qué no? Claro que sí, son personas que en su momento pues pasan esas cosas, pero más adelante, ¿por qué no? vendrán cosas mejores para aportarle a la industria de la música popular en este caso a nosotros. Muchas gracias, Tocayo, muchas gracias, cariño. Todo bien. Gracias, Manuela, gracias, muchachos. Giovanni, venga, aquí desde el Club de la Calle le ofrecemos esta mesa que es una mesa de juegos para que nos pongamos una cita con Ciro y que estas peleas, estas discusiones que a veces se tornan un poco aburridoras porque trascienden el tema musical, ya las cerremos aquí en un partidito de ping-pong, en un partido de hockey aéreo. Sí, o de billar, como prefieran. O de billar. ¿Usted cuál escoge esos tres juegos para jugar con Ciro, Giovanni? Si él acepta. No, yo prefiero seguir trabajando aquí con mi círculo de mis proyectos, el círculo de mis metas y prestarme allá para esas cosas no, Giovanni, muchas gracias. Ah, bueno. Le doy la suerte a él y espero que siga disfrutando de su talento. Un abrazo, Giovanni Ayala, muchas gracias. Así es que se responde y... ha, ha, ha. ha, ha. ha, ha. 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 Gracias.